Hola, holi, holi, holi Creo que ahora sí va a agarrar Ahora sí agarró el chat Hola, buenas noches Hola, chiquitos ¿Cómo andan bebés? Hola, 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 hola La primera, mi fe ¿Qué onda, Fer? Ya tiene rato que no manquemos juntas, eh ¡Pica! ¿Pica, ahora sí vas a jugar conmigo o no? Segundo Segundo, con permiso Hola, David Hola, Hugo Buenas noches, chiquillos Buenas noches ¿Qué onda, mi Ricardo? Bienvenidos a todos Cirilo, claro que yes Mándenme soli Ya saben que jugamos Florentino Adrián Claro que sí, Cirilo Hola, Steven Primero No manches Siempre está como el 10 ¿Cuál fue el segundo? Tú, pica Pero gracias por esas 10 Mi pica, bebé Gracias por esas 10 estrechonas Mándamelas con buena suerte Como siempre, bebecito ¿Puedo jugar? ¿Sí, bebé? Vamos a barre Claro que yes Diego Figueroa Hola Hola, Eduardo Hola, Fer Hello Eduardo Guzmán Bebecito, sí Mándenme soli Acuérdense que soy como Alexa VS Play Solo déjenme Me quito el MoveStream Me quito el MoveStream Para que me puedan mandar solicitudes Los que no tengo Y listo Ahora sí dejo mandar mi estrechon Ay, gracias por otras 10 Pica, bebé Ahora sí te dejo Tu compita Tu compita Nada más echó una partida Cristina Gracias por tu like Gracias a los que van llegando Déjenme acomodo mis audífonos Gracias a los que van llegando Y van dejando su bella reacción Y su compartida Mario, bebé Tengo mis armas en el Instagram Que estoy igual como Alexa VS Plays Ya subí la MAC La Fennec Creo que el AK47 No recuerdo Pero ahí encuentras mis armas Chiquillo Beto, gracias por compartir A todos los que van llegando Buenas noches Hola, Yaelcas Recuerden que su reacción Es muy importante para ese stream ¿Cuál es el perro intenso? ¿Poca ropa? Claro, Kerlin Me quito toda la ropa Y empiezo a perrear Adivinaste Pica, gracias por otras Diez, bebesito A todos los que van llegando Hola, buenas noches ¿Listos para rushear o qué, compas? Hace ratito Estaban muy complicadas Las alitas Hola, Gracia Salud, Ganseto Muchacho Hola, Enrique ¿Cómo estás? Andaban bien, bien complicadas Las partidas Pero se lograron wins Claro que yes Hola, María Alberto Mi amigo es igual que Yanni Son mi entera confianza Ay, la Yanni La mamacita de la Yanni ¿Dónde estás? Gracias por otras diez Pica, bebé Firmándamela Y ahorita te acepto Hola, León ¿Dónde estás? Mamacita Yanni Hola, Javier Oigan Mañana Mañana voy a subir La convocatoria Para el torneito De escuadras Del fin de semana Acuérdense Acuérdense Que va a estar bueno Van a participar Veinte escuadras No ¿Treinta escuadras? No Veinte escuadras Son veinte escuadras Van a poder participar Veinte escuadras ¿Eres de Chihuahua? No Soy de San Luis Potosí Pero yo en Acapulco Me encuentro como en la pobreza Espero que trabajes Perdón, no te creas Muchas gracias Kino Dana Citla Besitos Bienvenidos Preciosuras Déjenme les escribo Cómo estoy Pero bueno Recuerden Mañana Bebecitos Mañana Dani Gracias por tu like Ay, pica Gracias por otras diez Tú que le hagas Ignóralo, pica Acuérdense que aquí Aquí ignoramos a esos compas No pasa nada Nomás los ignoramos Y listo No hago corajes Mi pica precioso Hola Eduardo Hola Jeremías Hola Chariño Gracias por tu like Sí, bebés Mañana se va a subir la imagen Para que inscriban a su escuadra Por mil seiscientos ochenta CPs En un torneo diferente Que nunca ha habido antes Una dinámica bien chida Van a ser Rush En las alturas En el chopper Se van a andar balanceando Y la última escuadra Que queda en los aires Con vida Son los que se van a llevar Los CPs Así es que pónganse trucha Para Para Queda Franco Alberto Para poder inscribirse ¿Qué onda mi Alex Wilder? Yo te conozco Hola Schneider ¿Cómo estás? Lady Gracias por tu like Para que Mañana se estén al pendiente De las publicaciones De la página Y su escuadra No se quede sin lugar Para el nuevo torneito ¿Qué onda mi Monserrat? A ver Dicen Que me mandaron solicitud Hola Rubén Son niños de Free Fire Dice Dice mi Fer Que ya me mandó solicitud Ya llegué al límite Pero permíteme Yo podría entrar Citla Bebé Júntate a tu escuadra Júntate a tu escuadra Y claro que sí preciosa Cot Piero Gracias por tu like Hola mi Francisco Mi Ivancito Este torneito que viene Si tiene que ser a fuerza Gracias mi pica bebé Por esas estrechonas De bienvenida Este stream Este stream Este torneito que viene A fuercitas Si va a ser Si va a ser De ¿Por qué se está Desconectando tanto? Si va a ser De escuadras Porque uno va a tener Que manejar Y los otros tres Van a tener que rushear A las otras escuadras En chopper Entonces Pónganse trucha Yo creo que mañana Después de las Doce Una Voy a subir la imagen Del torneito Gracias Snider por ese bello Like Recuerden que todos Pueden participar Es para ustedes Para seguidores El único requisito Es que sean seguidores De la página Del Instagram Y listo Me mandan mensajito Y los apunto Pero mañana Les voy a mandar La imagen Preciosuras Hola Jorge Bienvenido Hola mi Juan Oigan Dejen conecto y desconecto Mi cable Que está como fallando Un montón Déjenme conecto Desconecto Hola Francisco Javier Y vamos a ver Si agarra Ya agarró Hola Alancito Alex Este torneo Bebé Si tiene que ser A fuerza de escuadras Igual Ando planeando Otro Beduos O individual Que sé que les va a encantar La dinámica Buenas noches Ángel Bebé Ivancito Gracias por tu like Pero este fin de semana Si se viene de escuadras Bebé Si tiene que ser de escuadras Alan Gracias por compartir Si Si la tienen que ser seguidores Es el único requisito Ah Que la chin Ya lo Ya la había conectado bien Y la desconecté Que anda mi Ricardo Ram Bienvenido Gracias Ricardich Y bebés Todos reaccionando Compartiendo Pasando a saludar Recuerden que me ayudan Un montón Bebecitos preciosos Abel Ángel Bienvenidos Hola Vladimir ¿Cómo estás? Mi Francisco Te mando un besote ¿Quién ya está lista Para el rush? Creo que me dijo Mi Fer Que ya estaba lista ¿Quién más va a querer Ya rushear? Francisco Gracias por esa bella reacción Chiquita ¿Por qué esto? A ver Está Nicolás Oigan ¿Sí se escucha? No Se buggeó el audio No se escucha ¿Verdad? Espérenme Que no escucho nada Creo que se buggeó Esta cosa Ah no Ya 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 No bebé Van a ser 420 CPs Para cada uno 420 CPs Para cada uno 1680 CPs Para la La escuadra ganadora ¿Qué onda Mi Nicolichi Te estoy invitando Nicol ¿Jalas o qué compa? Ay me dieron ganas De estornudar Mañana ya se van a poder Inscribir A ver Dijo Fer Que quería entrar ¿Dónde está Fer? Ahí está El otro Alex Quería entrar Mario Claro que sí Mándenme Soli Alex Vega ¿Pero cuál eres tú? El que Ándale ¿Eres él? Ali Ali Espérame Espérame ¿Para qué entran Para que entren otros? Hola mi Cris Eduardo ¿Cuál eres para Para aceptarte bebé De una vez? ¿Ya se llenó? No El Wilmer quiere entrar Amano es con la primera Mándenme solicitud Bebé Todos pueden Pueden entrar a jugar Eduardo Uts A ver Espérame tantito Espérame tantito Ya hice un espacio Listo Eduardo Ya te acepté Vámonos ¿Qué onda mi Pepe de Panfi? ¿Cómo estás? Elmer Pablo Gracias por su reacción Me aloqué y recargué Dos KDSPs ¿Y qué te vas a comprar? ¿Te vas a comprar la Rus ¿O qué? Pablito Gracias por tu reacción Chiquito precioso Hola Elmercito A todos los que van llegando Buenas noches Recuerden que su reacción Me ayuda bastante Si es que reaccionen Compartan en sus grupos De COD ¿Qué onda mi Kevin? Pablito 339 días Mario Sí, dime cuál eres Y ahorita te acepto Chiqui Claro que ya No alcancé a aceptar Ay mi Alex Ya ves Te tardaste Pero ahorita te invito No te preocupes Hola Eslin Hola mi Eslin Hola Jesús ¿Cómo estás? Gracias por tu reacción Recuerden que mañana Se abren inscripciones Para el tornoito Del fin de semana En escuadras Por $1680 Hola Carlos Palpaz y comprar La ruleta De la escopeta Ojito Ay, ¿cómo crees pica? Gracias por esos 10 estrellas Claro que no La vamos a eliminar Compa Elimino a los que ya No andan aquí En el stream O ya no juegan Pablo, gracias por compartir Pepe, gracias por compartir ¿Qué onda mi Luis? Y ya al fin recargo Los cinco Eso O sea que ese escopetero Pues Mañana se viene El nuevo pase Estoy emocionada Me encanta el nuevo pase Alex, gracias por tu like Hola Jun Me es café Ahorita te acepto Estoy emocionada Estoy emocionada Porque a Alex me lo va a regalar ¿Quién te lo va a regalar? Hola Juan Ay, es que a Alex O ese face Me la va a regalar Alexo El que era el André ¿Será él? ¿Qué onda mi Kevin? Bebé Hace rato Las partidas Andaban bien Ya sé Fica Gracias por esas 50 estrellones Chiqui Yo fui una de esas Jaja Me eliminó No, pero tú ¿Por qué ya no venías? Porque el Pepe Lalo Me abandonó Cuéntales Cuéntales Ah, no es cierto ¿Qué onda mi Juan? ¿Listos para el rush sabroso? Gracias por compartir Juancito Y luego pues ya regresó El hijo pródigo Dejen algo chiquita Mi cámara Está muy grandota Juego en un iPhone 13 Pro Max Bebecito Juancita Te mando un besote Ay no Ya vienen como mil Pónganse metrucha Escopeta Bueno, está bien Me estoy plaqueando Aquí hay un asbal Y escopeta Hola mi Luis Es que me pegan A la isla Ah, caray Que ya no va a haber torneo Porque ya voy a regalar Hartos pases de batalla A mis compas Hola Jairo ¿Puedo jugar? Sí bebé Mándenme solicitud Y ya saben que claro que yes Nomás denme chance Dos partiditas por team Hola Dani Toxic Hola Cappuccino Bebes, no veo a nadie Nomás veo Ay no mames Ay no mames Ay, 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 ay Lleguen atrás de mí A la madre Ya no sé ni por dónde me vienen los El rusheo Ya para la próxima partida Sí bebecito Dani Toxic Gracias por el notify Bebes, no he bajado a nadie Huyo Ay no mames No, me estaba esperando el compa Del otro lado Ah no, no era ese No me importa Dice la isla Hola Alejandro Dani Capuccino Gracias por su reacción Bebecitos Ese estaba cambiando Nicolita Cuidado, cuidado No mames Ay, muy buena bebé A veces se me olvida usar los stickers No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cuál es su sticker favorcito? Favorcito, favorito, Juan ¿Qué tal si algún día haces una guerra de jets? Jeremy, vamos a hacer guerra Pero de choppers Ese es el torneo que se viene No mames ¿Qué pedo? A todos así Calentando de a primero No nos dijeron ni por dónde Y tómala Hola Wilson Perdónenos Nadie vio nada Bebe, el pase sale a las 7, ¿no? Como a las 7 de la noche Según yo Reajustamos Esto no se Esto no valió Denle, denle Amén a Wilmer No contó, no contó ¿Qué pido? Se ponen bien salvajes Vámonos, Wilmer El de Moac Gracias Tranquila Que no es el huevo Tranquila Ese es el huevo Tranquila No contó, no contó Dale listo Vámonos Ya, ahora sí Ahora sí Perdónenos Era la de calentamiento Que ni calentamos Hola, señor Sí, bebé Wilson Cuando actualizas, bebé Sale esa nueva zona Que es donde estaba Nuketown Y se llama Nueva Visión Hola, Diego Montes Exacto Es la nueva plataforma Pero es como que la nueva plataforma Pero con granjos Está full Está llena Christian Es lo que varios dicen Que si va a subir a 360 CP Pero no sé, bebé Yo espero que esté como en lo mismo Pero no sé la neta Bebé, no Bueno, no me ha tocado algún Algún este Vato que diga Ah, caray Es hacker Ahorita sí me mataron legal ¿Por qué no te deja actualizar? Ya trataste directamente En App Store O en Play Store, Wilson Porque no aparece como O sea, te tienes que meter a actualizar Hola, Javiercito ¿Cómo estás? Bienvenido a todos los que van llegando Buenas noches Ya dejaron su bella y su hermosa reacción Les recuerdo Que mañana Vamos a subir En la página, bebés La imagen Para que se inscriban Sus escuadras Al próximo Torneíto De 1680 CP Este fin de semana ¿Cómo estás, naranjo, bebé? No se Queden sin su lugar Mañana subo la imagen Para que se inscriban, bebés Para que vean De qué se tratara El torneíto Solamente van a entrar 25 o 20 escuadras No estoy segura Todavía estoy checando Hola, mi Frankie Jeremia Yo creo que Espero que esté normal El pase Ya tengo a mi timis Y jalan Eso es, tardo Mañana los inscribes Hola, bichul Bienvenido Ya que llegamos a las 100 reacciones Dejen su bella y su hermosa reacción Y su compartida Faltan 7 reacciones Compas Dani 412 días Gracias, bebé Gracias, mi Dani Sí, tú No, chavos Ya para granja, ¿no? Ya me dio miedo Caer a nueva visión No quiero morir Tan rápido No quiero morir No quiero morir No quiero morir tan rápido Vamos a pagar Harley Gracias por tu like No, pero dijeron Que iban a subir Los precios del pase Creo, Ricardo Creo que traemos uno A la derecha Gracias, Javier No, vienen cayendo Con nosotros Repito Vienen cayendo Con nosotros Pero se van a armar los ingasos Rápidamente Cayeron aquí arribita, ¿eh? Te mando un besate Mi Harley ¿Alguien los ve? Si subieron, ¿eh? ¿Ya tienes armo? Ya, bebecita ¿Subimos o qué? Hay gente aquí ¿Dónde? ¿Cuál eres? ¡Ay, ya vi! ¡No mames! ¡Aquí con nosotros! Vamos o qué, Nicole ¿Dónde está? Me imagino que acá arriba, bebé Ah, no Los otros estaban acá arribita Vamos ¡Ay, ay, ay! ¡Lialdo! Vladimir, ¿verdad? No lo veo ¿Ve? Buenísima Eso me hizo Faltan otros dos compas Porque si venían los cuatro Ya vienen bajando ¡Ay, qué feo! Está la kilo No mames Es ninja Nicole subió Está tocada Me le aviento Derribada Falta otra Trae un afaro Falta su compa Vladimir, ¿qué es? ¡Portolay con Alexander! Elin, gracias por esos 260 días acá, chiqui Uy ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? El sonido que se escucha No sé de aquí A ver Los mutíes de ellos Creo que sí Los mutíes, perdónenme ¡Hola, Junior! Vamos por sus primeras 100 ¡Jalo! ¿Y el compa? ¿Qué falta aquí? ¿Pix estará campeando o qué? Ha de ser, sí Aquí está, bebé No, es el bot No ¿Era real? No, era bot Ya lo he matado No, pero diría ¿Era real, acaso? ¡Pare! ¡Cállate, Alexander! No te pases de lanza ¿Qué onda mi John? Fernando Alexander Dice que se escuchaba Como si estuviera en un respirador ¡No, mames! ¿Qué onda mi Javiercita? Que hemos 260 días sin tacos ¡Oila! Te pases de lanza ¿Con quién contigo? ¿Con ellos? No, ese era No ¡Hola, Gregory! A todos los que van llegando Bienvenidos Buenas noches Necesito un cargador ampliado Aquí tengo al compa real Acá tengo al compa real, Nicole Por acá iba, te lo juro Ya lo vi ¿Dónde? Ya lo vi también ¿Te doy el poltero? No, está acá, bebé No me alcancé a dar Está por acá, está por acá conmigo Ahorita me invitas por la partida Bebé, son dos partiditas por team Pero ahorita te invito Esta es la primer partida con el team No, mames, Nicole Lo perdí No, ya lo vi Bebé, ya me viene bien Pinche lejos por el compa Jorge Santiago Gracias por tu reacción, bebé No, mames, agarro caro No, ya valí No, pues ya me voy para estación Ya ando bien para acá José Gracias por tu like Todos los que gustan El Ricardo Buenos Dején su bella y hermosa reacción Me ayudan bastante ¿Dónde están, amigos? ¿Por qué mi mono no vuela? Porque no tiene alas ¿Cómo chingando le compré Esas alas de sirena? En la ruleta ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Sirena ¿Para qué te las compré, pues? Ah, que la chingada, Nicole Perdón Ay, la perdón, dice Paz y amor Perdóname, vi Perdóname Hola, Ángel Sí, ya traigo, bebés Muchas gracias Vamos por la mejora, ¿no? Minus Abrieron standoff Ay, sí, sí, sí Eslin ahorita va a entrar Tiene toda la razón Mi Eslin No pudo en la pasada Y se nos puso nena la Eslin Repito Eslin ya quería dejar Su dislike de la página Dijo que ya no iba a venir más Y que ya era su último mes Como colaboradora ¿Verdad, Eslin? Amigo de las letras raras Bienvenido La toxicidad Ni el Félix me toxiquea Como la Eslin Así se los pongo Bien tóxica la morrita A menos A menos, Wilmer Jala, te vas en ese Ok A ver, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¿Qué anda mi Chris Jr.? Sigo nena, dicen Ni me provoques PVP en frío Que te gano con pan No es cierta Nunca he jugado Hola, Eddy Hola, Chris Giovanni Bienvenido, chiquitos preciosos José Luna Bienvenido, bebé Agarramos rápido Y nos vamos al que sigue, compas Ay, ay Pido una disculpa Cuidado No se acerquen No se acerquen Y yo adentro del carro Dani, no va Gracias por compartir No, pero que no se acercaran Pues al draw Porque votó bien feo Ay, Peralta Muchas gracias Por esas 75 estrellonas Bebecito Te mando un beso enorme Gracias, mi Peralta Deja entrar a la Slim Se no me va a denunciar ¿Qué pusiste? A ver, ahora te leo Ya ni vi ¿Qué pusiste, Slim? Oigan, quiero probar Esta M4 Me la voy a llevar A ver qué pedo A menudo Llévenme Llévenme a rushear Saluditos, mi Edi Mi Ángel Mi Eduardo Ángeles Bienvenidos Chiquitos preciosos Y la gente No, ay, ¿qué pedo? Vamos pesando pues Josecito, gracias por tu reacción Acuérdense Mañana Van a poder inscribir A su escuadra Para el siguiente torneíto Por 1.680 Cp Hola, Cruz En Pipe Hay Chopper Y viene Chopper Desde zona descuidada ¿Qué pedo? Ángel, gracias por compartir Compartil Hola, Miguel López Ando hablando como chinita Perdónenme ¿Vamos a Pipe por el Chopper ¿O qué? ¿Cómo ven? Las últimas que quedan Vamos Muchas gracias Fernandito Por esas 30 Bebé Jálate pues Es lina Jálate porque Caduca, caduca Si no vienes a jugar No es cierto Mi celular es humilde Bebé, Leonardo Yo tuve que cambiar En diciembre mi celular Porque ya tampoco corría No corría bien el cochito Se activó Fiesta de Estrellas Bebé, tenemos 4 minutos Con 30 segundos Para llenar esa fiestecita De estrellas Ale, tú jugas No No, pica No, eso es broma Bebé Gracias por esas 10 estrellas No, bebé Es broma Ay, miren Nos dejaron Choppercita Y la Nicolasa Me atropelló La cara de cola Vámonos, ¿no? Sí, bebé Ahorita van a ir entrando Por supuesto Por supuesto Vámonos No Pido una sincera disculpa Ya todos se subieron Sí Cuando me toque Jalo Va, bebé Abrieron esta de granja, ¿no? No fuimos a ese O si acaba de caer Sí, yo creo que no A ver No, ese no lo abrimos Acá están ¿Dónde? ¿Seguro? A ver No veo a nadie No Hola, Noemí ¿Quién me disparó? No, me se me dieron Pero ve ¿Dónde, bebé? ¿Qué no veo? Están hasta arriba, creo No sé Aquí hay un coche Pero yo no veo a nadie No sé si estoy ciego, ¿ok? ¿Qué pedo? Ya los di Acá, exacto, exacto, exacto Exacto El compa ya se vino para acá El pussy ya corrió Derribada Simón ¿Cómo estás, David? Donde tú juegues frito de jueves Y grito lo que tú No, bebecito No juego ¿Cómo crees? Nunca lo he jugado Hola, Luisito Voy, voy, voy Voy, nomás que me estoy plaqueando Creo que no van a venir por el compa ¿Vamos acá arriba o qué? Se quedaron acá, bebés Subimos Hola, Arturo Dos minutos para la fiesta de estrella, compas Hagan su cope La cooperachita Hola, niño Estaban acá enfrente, ¿eh? No están acá enfrente Por acá hay carros Bebés, acá tengo a todos, ¿eh? Patineta No se bajó el pussy ¿Están enfrente? ¿Están enfrente? Acá los tenemos, bebés No mames, no mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames A huevo Ay, ayuda, güey Ayuda No Estaban bien pinche lejos Bebecito, donde eran Nuketown Soy fielacos Yo también, bebés Ya cayeron todos Yo creo que como dos horas y media No sé, bebé Venían dos más No Yo no maté a uno Bebé, sí pueden Dos contra dos No, Fer Wilmer, no cures, bebé Quedan otros dos No, Wilmer Se me hace que te va a tocar irte, Fer Bebé, se están peleando Aprovecha para irte Obviamente no vas a poder contra los tres, Fer No Fer, no, bebé Ay, Fer Ay, mi Fercita Ya dejaron su vida y su hermosa reacción, bebés Vámonos por las doscientas reaccioncitas Que se vayan Ya van dos directos con ese, sí, bebé Vamos desde directitos A ver El Alex quería entrar Hola Antonio Pero no me dicen quiénes son Para, para invitarlos Yo estoy invitando a todos Ya se llenó Vámonos Hola mi Eduardo Yo a los que andan conectados Yo los invito Axel Blanco Gracias por tu like David, muchas gracias por compartir Eh, sí, bebé En Nukedown está la nueva Nueva visión La nueva zona Pero tienes que actualizar Tienes que actualizar Para que te salga Nomás, qué calor tengo Si quieren la que sigue Alexander Adelante Halo, bebé Ay, no mames Mario Sí es cierto Entras a la que sigue Me escafé Me escafé Se me olvidó Perdóname Perdóname Hola Elanita preciosa ¿Cómo estás? Bienvenida Chiquita Elanita Oye, tiene un montón Que no jugamos Elanita ¿Cuándo me das carrito? Hola Noé Gracias, gracias Ricardo Ahí Ricardo Les está dejando el leque No hay equipo de chicuelas No hay equipo de chicuelas Hoy maté a una En mercado ¿Tú estabas cuando la maté Y nos hicimos chiqui amigas? Sí Ya no vino nunca Toma la una Hay que hacer equipo de chicuela Hay que hacer equipo de chicuela Pero la Joicita ya no vino La Luisa se abrió como quesadilla No más está la S Y nos falta otra Perdón Luisa Si estás viendo Bebé, pero díganme ¿Quiénes son? Hola mi Luis Ale, ¿qué pasó? ¿Qué tanto perder? Bebé Ya ganamos una, ¿no? Ganamos ¿Ya ganamos una? ¿No? No, no Fue en la tarde Llevamos dos perdidas Tranquilo Compa Venimos calentando ¿Qué otra vez puede ser Jeremías? No nunca pierdes ¿O qué vienes? Bravo ¿No hace nada? No te creas ¿Qué anda Yamuka? ¿Qué anda Dani? Eduardo ¿Ya me lo mandaste Bardo? Viene bravo el Jeremías Nos estás diciendo mancos ¿O qué? Pues si no está tan fácil jugar con Con escuadras Que no estás acostumbrado Compa Luego no prenden el Mi ¿No está sencillo? Sí, bebé El M4 está rompiendo chido Me gusta Vamos para Ay, Dios mío Granja Pelea Felipe Mi confinó, dice Yo estuve Estoy probando este M4 Pero no lo alcancé a probar muy bien Pero creo que está buena A ver ¿De M4? Sí M4 sí está pegando chido Siento si vienen, ¿eh, bebés? Vienen adelante de nosotros Hola, Felipe No usa el modo de stream No, bebé O sea, cuando ando jugando No A menos que ande fuera de stream Para toxique Que valga la pena la toxiqueada No es cierto No es cierto Pero si quieres Sí es cierto ¿Por aquí hay uno? No sé dónde está Pero Ya lo ve Va a camino Hacia la iglesia Ok No tengo plaquitas Voy a subir tantito Hola, Petercito Ok, ok Sí, o sea Se debe ganar siempre Pero oye, compa Está difícil Cuando no prendan el Mickey Sí, aguanta 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 Qué feo loot traigo No he encontrado Ni plaquitas, bebé Petercito Gracias por tu plaquita Mátalo No te apiades de él Creo que está buggeado Se ve raro Piedad Sin piedad Si se le fue el internet Ni modo Hola, Michelito Yo también el AK-47 bebé Pero ahorita armé un M4 Que quisiese probar ¿Qué, Michel? ¿Lista para el rush? No, Nicolás Y aquí ya hay gente Ya está looteado No, son tres Ok No, son los tres No traigo ni placas, eh Ya vienen subiendo unos, bebé Vienen subiendo unos cuatro conmigo Creo que ese es bot Creo que ese es bot Creo que ese es un bot Pero viene otro vato atrás, ya viste Sí, el otro es real Yo creo Córtalo más Sí Ahí va, ya 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 Sí, bebé Sí, bebé Sígueme robiendo este rompedor de colas A ver No, ni siento ya Me estaba andando con Franco, creo Bebé, ¿me vienen? Otro dos Bebé, bebé, bebé Cuatro, ¿dónde estás? ¿Me viene otro, compa? ¿Me viene otro, compa? ¿Me viene otro, compa? Drogo, drogo Bebé, no tengo placas cuatro ¿Dónde estás? ¿Por qué te bajaste sin antes allá, bebé? Ese compa está bien buggeado ¿Cuál? ¿El conmigo o con él? El que está... El que está en el techo Bebé, tengo a dos No, bebé, no vayas por placas Ayúdame, me voy a morir Vas a tener que ir por tres placas Voy, voy, voy ¿Los tenemos aquí enfrente? No tengo más placas Tengo cincuenta placas O aplicamos retirada, tú dime ¿Ya van bajando? Ay, nos van a disparar Vente, 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 pues Ahí voy, ahora Alejandro John José Luis Bienvenido, chiquillos preciosos Hola, Marcelito Siempre le toxicanan los directos Pues sí, a veces Eran esos vatos para poder recogerlos Tengo moto para huir, bebé Tú virás Pues les voy a robar una disculpa Bebé, paso por ti Tengo moto Sigo sin placas Tú virás Ya los tiene No, mames, ¿en serio? ¿Ya los tiene ahí, Lid? Allá arribita Vente, chiqui, vámonos Para los enemigos Vámonos Es que no traigo placas, te lo juro Ok, vente, vamos acá Alejandro Martínez Gracias por tu like No voy a jugar ¿Y eso, bebé? ¿Quieres que looteemos aquí? Mira, ahí viene el dropsito de verdecito Hay que lootear por si nos cae alguien más Vamos, no viene más de aquí Vente, vente, vente Por si nos cae, ¿no te ves? No, viene Chupa Ya sé, ya vi Corre 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 ¿Crees que me hayan visto? Ay, no ¿Sí? No Fíjate si son cuatro Sí, sí son cuatro No, son los cuatro Sí, son los cuatro Son cuatro, son cuatro Está tirada Vámonos ¿Qué onda mi Alex? Se ve Love you O sea que se quedó a pelear el combo para ir a rushar ¿Derribaste a los de? Sí, derribo Eso, mamá No tengo placas, pero ahí voy Voy a ir Lo voy a espaldear como toda una cochina Buenísimo, amigo ¿Qué hizo, mamona? Son otros cuatro No, ya Tu madre Ahora sí ya no tengo No me ni he plaqueado Uy, uy Como toda una pussy A menos que pretendas aventarles otra granada igual Jalo ¿Qué onda, mi Jesús? ¿Qué pasa de la mano? GPI Bebé, ya te la sabes Pásale, bebé ¿Están acá abajo, bebé? ¿Vamos a ir o no? Yo quiero quedar ahí ¿Sí vamos a ir? Jalo Esos lácteos, compas Ya voy Ya voy para arriba Hola, Michelito Velázquez Los que dejaron su reacción Ya me han ido Ay, a la madre No, me llegó otro Ay, son dos Pensé que era uno No Permítame Eduardo Eduardo Muchas gracias Bebé Besotes hasta Puebla Mátenlos Acaben con ellos Traen la skin del pase No La skin que regalaron So, Alex ¿Vas a jalar o qué, compa? No mames De uni Ay, ay, ay No Derribaste a uno ¿Qué pasó, moto? No No, no Él quedó arriba, bebé Van a tener que... Ah, ya se tiró Me lo están granadando Me lo están granadeando Repito Mátenlos y pálenles Ay, 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 ay ¿Nicolaza? No mames, Nicole ¿Por qué caíste en granja, güey? Si estaban otros, compas ¿Es en serio? Mira, ya te llegaron otros No, Nicole Valiste Te mamaste, Nicole Te mamaste con todo respeto, bebé Si ahí estaban los compas Que nos habían matado, chiqui No caí en granja Caí en faro Pero iba a buscar una moto Para buscarlos Ay, 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 ay Ay, Andresito 15 segundos Uy, lo más rápido que puedas Y mándanos, por favor Corre Ya ahí nos puedes mandar No, sus carros están Más inestables ahora Ay, ay, ay Ay, 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 ay Hola, Mr. Search Ay, hombre ¡Soma, mona! Este, ¿qué onda, amigo? ¿Aquí? ¡Ay! No mames ¿Por qué no re... No Mames Ay, Diosito Voy hacia Pipe Y voy hacia otro lado, pero No mames Pensé que había reanimado También al 4 O sea, no pasaste por él No pudiste Ya voy, bebé No podía Sí, 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 sí ¿Me llevo la Fennec? No, Mac Ok ¿Qué nos llevamos? La kilo Ay, no Ay, no Se escucha carro Ay, no Se escucha carro No, no, mames No, mames No, mames No, mames No, mames No, mames Corre, Alexa Ya voy, ya voy Ya voy Ya voy Van, va Alex Y Peter entrando La que sigue, bebés Corre, mono Por favor Corre, mono Corre Dime, por favor Que tengo un cochecito Eso, mi Con Andresito Bebés Buenas noches A los que van llegando Si no han dejado su reacción Déjenla, por favor Buenísimo, Andresito Ay, a 4 se están peleando todavía Buenas 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 Hola, Aina ¿Cómo estás? ¿Dónde van a caer, chiquitos? Todavía no saben, ¿verdad? Por si cae dropsito No hay arma No hay carro por acá No, no, si puedes entrar Por favor Hay que lootear Hola, Jesús Díaz ¿Cómo estás? ¿Es en serio? Hola, Beto No sirven Eres manco Y esas confiasas Con el Alexander, Peter Michelito, bebé Muchas gracias por compartir Ok, ahora sí ¿Dónde van a caer para ir? Yo voy por el chopper A plataforma Ok Eso por usted Ok ¿Dónde caigo? No sé Tú dime, bebé Y vamos Hola, Danny Ando en el trabajo Ando Ok, pues Ay, Dios mío Es mi compañero Yo lo quiero más que al alto Me voy Que te vaya bien en el trabajo, bebecito Bebé, solo que ¿Qué crees? Ya viene zona ¿De dónde haces transmisiones? Escucho que Estás saludando a gente ¿Sí? ¿Sí, bebé? ¿En dónde haces transmisiones? En Facebook Alexa Vs Sígueme Sígueme Sígueme, amigo Ay, no, amigo Tú eres nuestra moto La moto en la que nos Ay, mira Llegó Nicolita Justo al tiempo Vámonos Vámonos Este, ¿qué onda? Vamos a esta zona No descuidaba Ah, no, miren Aquí cerquita cayó uno Vamos 40 lecciones Llegamos a 200 Jeremías 8 días por acá Gracias, bebé Sí, vamos a este, ¿no? No traigo tanta bala Ay, bebés No puedo lutear bien Ay No puedo Tú menos, ¿no? Todos, compadre Me voy a llevar otra vez Mi M4 A ver, qué pedo Vámonos a lutear, bebés Deberíamos ir, no sé A planta, zona No sé ¿Algún lugar a lutear? ¿Algún lugar para cambiar? Simón ¿De dónde hay que planta? Este, donde quieras, bebé ¿Planta o zona? Lo que quieras Estés cuidada Sí, yo digo también que aquí No, mames Cuidado Mames El job is coming Está luteado No, mames Es lo que te iba a decir Yo tratándome de lutear Y ya todo bien luteado Uy, qué raro No, mames Se está luteado Se bajaron, ¿no? Pues vamos, ni pedo Ricardo, iré siempre a compartir No, mames Agarraron el tanque Los cochinos Y no tengo ni una granada Aquí están, aquí están, aquí están Juan, de mí es que estáis comiendo Por eso no puedes llegar No, amigo, ya deja de comer ¿Qué están los comiendo? Ay, esa es la jugadora Ay ¿Dónde está Nicole? Derribado a Nicole Cúbreme, por favor Se metió un basto, güey Con una escopeta No, sea chismoso Traigo man ¿Cuál escopeta? Chimoso el compa Chimoso Chimoso Manca, manca Besito a mis bebés Besito ¿Te vas a salir cara de cola? ¿Me vas a abandonar acaso? Ok Estoy muy manca Vete, Nicolasa Hola, Adiel Son las 9 y 18 Y el Alex Cara de cauliflower Que quería entrar Alex, cara de cola ¿Vas a entrar o no? Este, el que nos va a dar curry ¿Qué pedo? Me es café Ay Atamadre Espérame, amigo A ver Ya quedó Me es café Hola, Aldo ¿Sí va a entrar el Alex? ¿O no? ¿Alguien lo ve? A mí no me sale Ya quedó mi Mario Aldito Gracias por esa reacción ¿Qué calor hace? No mames Ayu ya Ahí está ¿Ah, ya? Bueno Hola, Gaspar Ahorita van entrando Pequeño Vladimir Claro que yes Hola, Johncito Gaspar Gracias por compartir Qué calor tengo Ayu ya Ayu ya Ayu ya ¿Qué nos está pasando? 12 días, Gaspar Espero que 12 de muchísimos juntos Hola, Rubén Gracias por tu reacción Ayu ya ¿Pito? Vamos por un chopo Ah, Rubén Hola, ¿eres con la que estaba jugando? Claro que sí, mi Dioni ¿Cómo estás? O me equivoqué Era yo Era yo Y era No manches, corazón ¿Cómo crees? ¿Cómo estás? Aparte de guapo Tu consciencia, pendejo Tu consciencia Ay, Dios mío Yo ando intoxicando Yo lo tenía en todo con razón Andaban hablando Hola, Rosales Hola, Rosales Vas Alén ¿Me escucho bien o me me peo? Eh, no ¿Sí te escuchas bien? Sí, vienen varios Estoy fucking ready Hola, amigo Pero soy manco de verdad Picho Picho Sí, sí, yo no Yo nada más te aviso Que vengo a mancar Ay, por si gustas Dar más carrito De lo normal Peter, no Si te escuchas un poco Perdón, te muestro Te escuchaste primero bien Y luego mal No, no es cierto Es que están bien difíciles las partidas Yo todavía no sé cuál arma es buena Y cuál Yo también Sigo medio atardada Acá abajo nos cayó gente Y nomás traigo una riz Alguien me acompaña Para no morir solita Hola, Darby Ok, voy a morir contigo Ok ¿Juntas tomadas de la mano, Nicolita? Sí ¿Ya viste que están nos acá? Adelantito ¿Verdad? Claro que ya es Andamos con el famosísimo Alex, cara de poliflower Son tres Alex y son tres ¿En dónde? ¿Aquí? ¿Vamos o qué? Atrás tuya Adentro de la iglesia Nicolás, maté a uno Los otros subieron Probablemente bajen Suban, ¿no? Sí, los otros subieron ¿Sabes qué? Estaban peleando con gente allá arriba Podríamos ir si ustedes quieren ¿Vamos o qué? Hola, Cizar, Mac Solo vengo a ver la mujer que me mueve el piso Ojalá Juan Carlos atrevido Vente, vente Ya estoy aquí Estoy rodeando por el rojo Por lo rojito No los veo, Nicolasa No vine aquí ¿Derribé a uno, bebé? Sí, sí Sí, ese No te tengo ¡Ay, no, 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 no! ¿Dónde está, Nicol? No, no vine Ahí te va Sí, yo sé, pero Me va a matar con la escopeta Sí, a huevo Alguien que lo mate El 4 Está tocado, está tocado Aquí está Eso, mamá Gracias, Peter Hola, Chelita Muy bien ¿Y tú? Claro que sí Saluditos, Antonio No tengo placas, bebés Lo puedes curar en lo que... No, mamás No hay placas en ninguna Ten, toma Ah, ya agarré, ya agarré Ya agarré, chiquita Ya agarré, ya agarré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, me dio miedo! Sí, la luz me dijiste que está buena, bebé No venía bajando un compa como que había algo, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Yo nomás maté a dos No hay más, ¿verdad? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no Aquí tenemos coche de 4 ¡Hola, Iramcito! ¿Cómo estás, bebé Iram? A los que van llegando... Buenas noches, bebés Depositen su reacción, por favor Para que nos ayude A uno, ¿no? Simón Ahí hay un cochecito de 4 Ok, cargador Será mucha molestia que me lo traigas, por favor Chiquita, preciosa, bebé Ok Sabrosona Gracias, hijo Hola, Luis Miguel Gracias, Nicolita Gracias Sabrosona, la Nicolita Sabrosona Chiquitita, preciosa ¡Etoilita! Ay, gracias Chiquitita, bebé Salud Salud, mi amor Que no se viene con nosotros, dice Peter Es por mangos Ah, no Es por mangos Ok, Peter Dos choppers en base ¿Qué onda, mi Cristian? ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué onda, mi Cristian? ¿Cómo estás, bebé? Gracias por compartir, Cris Te mando un besote No, mami A ver, ¿cómo vamos con esas reacciones, chiquitos? 22 reacciones y llegamos a 200 Si no han dejado, eso me gusta, me encanta, me divierte Por favor Déjenlo ¿Para dónde vamos, compis? Ok ¿Todos los choppers van para allá? Se levantó Y mira, la Nicolasa nos traicionó, ¿ve? Se fue con Picha Me dejaron Hola, ¿cuántas van? Peter regresó por mi Llevamos como tres Ay 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 O sea, nos estás echando en cara que te abandonamos Yo no te abandoné Yo no te abandoné El chopper está en movimiento, bebé Ya viene Dropcito Rosa Oh, ¿cuántas win van? Pero hay que esperar, ¿no? Simón, yo digo que sí, vayamos primero por Dropcito Hola, aquí ¿Cómo estás? Se fue En Crash cayó Dropcito Ay, mi ojito Sí, tú sientes que te pica la colita En una de esas Tienes lombrices ¿Te pica la colita, Nicol? ¿Sí, Nicol? Nicol, tengo miedo Tengo miedo a decir qué hacer ¿Qué onda me dan y la iba? ¿Por qué, Nicol? ¿Qué crees que pueda pasar? ¿Te pasan de lanza? Ay, Dios mío Adiós, popos Adiós, popos Adiós ¿Cómo estás, Gil? Buenas noches No me he abierto ningún Dropcito Pero viene Chopper de Pipe ¿Cómo estás? No te v Survivor Madre No te vayas ¿Qué pasa? Saca de finca. Pero ya está para sonar. Donde quieras. Halo, vamos. ¿Vas a ir por top, Alexa? Bebé, no sé, no creo. A menos que alguien que conozco que está en el carro conmigo me dé carrito. Igual y sí. ¿De qué? De ir a... Como la vez pasada, que entramos al... ¿Cómo se llama? Bueno, tú siempre entras. Cuando me diste carri, entrame al tip. Por acá hay carro. Por el drop de atrás. ¿Estás arriba o qué pedo? Está muy caro. ¿Hay otro? Estaban franqueando aquí abajo. Se escuchan como en la izquierda, ¿no? A ver, bebé. Traía todas las placas, ¿ya tienen? Sí, man. Esta acá, bebés. En 297. A ver, bebé. A la verga. ¿Quién me mató? ¿El mismo? No, otro. Ay, 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 ay. Espérenme, me dieron como de 10 también. ¿Están bien? Uy, sniper. ¿Por dónde? No, no la vi fuera, ¿eh? No, no la vi fuera. No, no la vi fuera. Me mató por acá, ¿no? No, no. No, no, no. Sí, se paró. Sí, se paró. Acá adelante. Acá por... ¿Dónde voy? No, no. Otra vez es nuestro Ya, muerto, muerto Está pegando Sí, estaba como En cafetería otra vez Como por 10 Hace ratito estaba cuando me pegó Uy, sí Y me dio Manolito con Coca-Cola Hola, Diner Este es un HBK No, bebé, traigo un M4 Es un M4 ¿Qué pasa, mi Alexander Pepe? ¿Viene carro? Vienen varios carros Venía otra moto Buena Buenísima Gracias, Mario Bebecito Peter, creo que tiene gente ¿No, bebés? ¿O no, Peter? ¿O no, Peter? A ver, creo que no A ver, sí No, bueno, está aquí ¿Tienes la más, Peter? O ya Mira El Peter envidiosillo Ni nos dice el compa Yo solito puedo Ni vengan Perdón, ya, Peter Ya, no seas envidioso Compárteme uno No seas así Falta otro Porque se fue derribado Ahora ¿Qué son reales, no? Son reales, ¿no? Vitri, gracias por tu like Hola, Aroncito ¿Cómo estás? Bienvenido, bebé No los veo, eh Acá, acá, acá Conmigo Ahí Ahí Se fue de acá, se fue de acá Cochino ¿Y tus amigos? Antonio Márcanos ¿Qué onda, mi Brian? Dinos dónde están ¡Delátalos! Ahora, ahora, ahora Están acá todos Están acá todos Ganamos Gan, gan, gan Ganamos Bueno, chiquillos Chuli Pero quería carrito Pero no tanto Oh, pues Que si no hay carrito ¿Por qué no hay carrito? Que si hay carrito ¿Por qué tanto carrito? No, hombre Ve nomás 12 reacciones Llegamos a las 200 ¿Ves? Compartan Dejen su reacción GG ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches, bebé ¿Cómo andas, bebecito? Gracias por esa reacción Mi Héctor Venme tantito Lito Lito Hola, Jack Jack, ¿cómo estás? Buenas Buenas noches, bebé Lito Sonido Una tras una harina En un paquete Es una harina Un paquete Es una harina Un paquete No, no, no No, no Yo me quiero Habilidad Me llevo Esto Tu salí Para atropellarte en el cuerpo ¿Te tardaste? Me voy a atropellar más personas. Ay, yo voy. ¡Vámonos! Pero... ¿Qué tal tu día? Pero eso me lo dejas porque eso es mía, te dejo normal. Todo bien, todo bien, bebecito. Y tu día. Te transmitimos hace ratito y hace net. Todo cranky, chiquillo. A mí me gustan chapitas como ella, wey. Gracias por tu like. Y cachetana, ella presume de cachete. Ya nomás, ojalá, wey. A ver, hay un compa que le gustan chaparritas y cachetonas. Hola, Max. Hola. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿No escuchaste al vato? No, no. Sí, andaré hablando. Deben hablándolos, compás. Ay, por ejemplo. Vámonos. Y cayeron enfrente una escuadra. Mi casito de aquí, Nicole. Ni tus reos. Ni tú, Peter. ¿Pito? ¿Cómo quiero tu casito? Qué casa tan pedorra. ¿Tú ves? La neta. No mames. No mames. Nomás traigo una grfea. Ok, no es. ¿Qué? No, ya es tarde. ¿Por qué ya hace tarde, Ren? Hello, Mike. Hello, dice. Ya hace tarde, compa. ¿Dónde andabas? Pura armita fea. Ay, 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 ay. Genial, ya me dio hambre. ¿Qué vas a cenar? A mí también ya me dio hambre. Ya me dio más hambre. No, Peter. ¿Cuántos pites? Hay uno que va a través de uno también, eh. No, no. No. Dos con Peter. Nicole, ¿cuántos contigo? Ayuda, ayuda. Apenas voy, bebé. Apenas voy. No te vayas a morir, Nicolás, eh. No, no está fe, está no. Sí, ya me voy a morir. No, Nicole. Por ahí están los pasos. Sí, sí, sí. No, no di fuera de cadera, ya ves. No, Nicolás. No di fuera de cadera, eh. No di fuera de cadera, eh. ¿Qué hago? ¿Me espero? Ay, no mames. Está bien, está loco. No, güey. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. ¿Cuánto falta, bebé? No, tómate tu tiempo. No, no, no. Venía un compa por mí, no. ¿Cuánto falta para que Peter caiga? Ya venía un compa atrás de mí. Ya cayó. Voy por coche, voy por coche. Hola, Ángel. Bienvenido, bebé. Paso por la plata, a ver si no hay nada. Bueno, entonces déjame todos consigo cochecito. No, Peter. ¿Se murió? ¿Se va a morir? Hola, Esteban. Ok, ¿puedo pasar por ellas en coche? Ya, man. ¿Qué dices, mamona? No, 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 no hay que reparar por ti, Peter. No, ya. ¡Pero qué punto! El que te va corriendo tiene, tiene... ¿Cuántos han para subir con Peter? El tonito, Peter. Sobretodo ya cayeron. Ay, no. Peter no tengo ni humo. ¿Qué pedo? Ya váyanse, váyanse. ¿Pita tiene otro atrás? Horrible, está la CM-10, no mames. A la madre, a la madre, a la madre. No, Minzo, no te subas. Estoy muerta. Ok, vamos a hacer esto. No, vamos. Yo no vengo por nada, no voy a pelear. No, mames. Vamos, niños. Peter, ¿te quedaste a pelearme? Porque ya me fui. Buena, buena, buena. ¿Qué onda, mi Diego? Ahorita vemos qué se hace. ¿De qué, bebecita? Platícame, no traigo placas. Ay, una placa. No, bebé. Ahorita voy. No, 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 voy hasta ahí. Hay como cuatro o cinco ahí. No, bebé, cuatro o cinco. Ok, 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 voy por coche entonces. Es que no, no había coche de aquel lado. ¿Qué hemos ahí? No, yo digo que no, bebé. Ya que encuentro el cuatrimoto. Caigan cerca, o sea, no sé, un tipo estando o algo medio cerca. No, más déjame ver si a ver, aquí si hay plaquitas. No, caíste como para, digo, ¿te moríste como para agarrarte, bebé? No, la verdad no. Si quieres, déjame ahí porque no. No, ¿cómo te voy a dejar, no, mami? No, más déjame agarro unas plaquitas entonces porque traigo 50. Cuento. O leo el turcito, bebé. No mames, ¿cómo no va a haber placas y es broma? Una plaquita. Aquí otra placa. No, no, pues ya ni pedo, voy a ir así. Váyanse consiguiendo coche, bebé, por si me muero. Aquí tengo un equipo, creo. ¿Cómo estás, Walter? Voy a dejar ir el dropcito rosa para que veas, para que veas. Valórame. Ok. Walter, gracias por compartir, bebé. Sí, me bajan. Bebé, ¿no estás tan complicado de pasar? Pensé que estabas adentro de una casa o algo. No, mami, avánzale, wey. Pichimono. 40 segundos. Ay, tía de madre. Bebé, es que cayeron bien separados de Alex, si tuvieran caído por lo menos puntitos. Yo no traigo ni placas, ni viento de balas. Ya voy a pitar. Acá, acá es un equipo. Están los cuatro dos. Bebé, yo necesito el dropcito antes de ir. Voy a agarrar mi arma y voy a alucinar porque no tengo ni siquiera placas. Héctor, gracias por compartir. Sí, Mario, entras a la que sigue, bebé. Recuérdame cuál eras, porfa, chiqui. Por favor, que haya placas. No, mami, se está bien noteado aquí. Hola, Rubén. ¿Estás adentro o afuera, Nicole? No, yo me puse afuera. Me mataron adentro para salir. Está lleno. Ay, de la madre. ¿Eres guapo, amigo? Ay, Dios mío. Rubéncito, gracias por tu like. Me voy, chiquillos. No, bebé, sí es el que utilizo para... Es el cotidiano Es el que utilizo de diario ¿Cómo estás, López? Buenas noches, chiquillo Ya voy para allá, ya voy para allá El de Roberto Gilbert se llama Call of Duty Ah, está bien ¿Qué? No te entendí, bebé Hola, Iván Roberto, gracias por tu like Y por compartir a todos los que van llegando ¿Verdad que sí? Es lo que yo digo, Gilbert ¿Qué pedo con los carros que se chocan solos? ¿Están bien, amigos? ¿Para dónde vamos a ir? ¿Alexandercito, bebé? ¿Para dónde? Ah, buggeado Sí, sí está medio buggeado La neta, sí ¿Dónde vas a caer, Nicolás? Ya no sé Si quieres, por Crash, que está más por zona, yo te acompaño O a donde quieras, dime O a donde quieras, dime Ahí anda, está el puto, es Dime, en el clero Mira, Peter Cochinón con la máquina de muerte No es cierto Hola, Víctor Sí, es verdad, Víctor Sí, claro El otro día, así me enojé en el stream Porque los cuatro con los que entré Les valió tres cuartos De ya sabes qué Y todos se fueron Y eso que lo salvé Fui Y se volvieron a separar ¿Pecho? Peter es bien pro, dice ¿Qué es? ¿Es neta que mi moto quedó volteada? Ay, no, mami Tengo gente Ay, 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 ay Amigos, ¿cuántas? Bien, me voy Les perdono la vida, amigos No, bebé, la fenex Yo siento que está igual Eran dos Les perdono la vida, chiquillos Pasa nada Hay gente acá Ayuda No, mami ¿Dónde están, bebé? Sí, ya ven Pokémon, ¿para dónde andan? Cerquitos Cerquitos Tengo gente Voy a hacerla muerta Mejor no No Me llegó un equipo atrás Oh, fuck ¿Por qué re-rushar esas compas? La M21 está igual de rodada La neta, sí Ándale, David Son dos equipos, bebé Dos venían en cochecito Y me llegaron otros Bueno López, gracias por compartir, pepí Mucha gracia Es el que me mató a Nicole Ay, no me llevo Vájalo No, Nicole Mister D, el que me mató 44 segundos Pero ya no vamos a alcanzar nuestras cosas Luego me van con la Mac a mí Y me mató Ah, pero cuando yo quiero matar con la Mac Bien pedorra Vamos a estación, bebé ¿Halas? Pues sí Halas, chiquitito Hola, Ron ¿Dónde andaba mi Ron? Cara de cauliflower Pues no han abierto los autobuses Ni col- ¿Sí o no? Pero creo que van con nosotros Porque revivieron un montón ¿A cuál vamos? Voy al de la izquierda De hecho, el de la derecha lo abrieron Oh, fuck Ay, no, Nicole Nicole Nicole, vete Ya, ya me voy Todavía, no, todavía tengo patinete Que tengo un ADRH Y un M-21 Ya, por favor No mames Amigos Son ustedes ¿Por qué no pasan por mí? Caras de cola Llegó Ron con hielo Tu papi Arturo Voy a poner tu mami Alexa Lo dejé tocado Pero se me acabó la munición El que mató a Pita Necesito money Me es café Es verdad, es verdad Mario, me es café No, 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 moléstame Porque se me olvida ¿Hay alguna cajita por ahí, acaso? Tiene una cajita Uy, atrás también tenemos gente Uy, aquí hay cajitas Y atrás hay gente Y tiene writer Me quemó Sí, es lo que te iba a decir Vi que te quemaban la cola Renacido acá, creo ¿Sí o no? Yo vi un renacido acá ¿Qué pido? Con igual ¿Cuántas bebé? Son dos Aquí estoy contigo Pero creo que se fueron, ¿no? Creo No, no, no Aquí hay uno disparando, creo O esa granada, ¿qué? ¿Ya vieron de dónde? ¿Cómo se van a ver acá, no? Ahí atrás son dos Uno con patineta Y el otro Tenemos 15 segundos para la zona, ¿eh? Acá están enfrente de todos Bonitos, pero varios Hola, Juan René Ay, qué bonito, López Muchas gracias, chiquito Sí, échense para entrar Claro que yo es, compa Bebés están muy lejos todavía, ¿verdad? Ajá Y un tanque Aquí tengo gente No, Peter No, Peter Qué genial Está se quedando sin balas Yo no tengo balas Tengo una pistola Bebé, necesito ayuda Bebé 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 Nicolás, ¿tienes munición pesada, bebé? No ¿Dónde está el compa que estaba tirando? Tenía uno con la M-21 Pero no sabes dónde Uno Hola, Campero Hola, Muchito Ese era el de la M-21 Derribado, ¿eh? Tenemos un polter aquí Ya no me sonó, Nicol Sí Por acá me suena Me está subiendo la tarde Sí, pues sí Ya lo vi Creo Sí Ganamos 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 Otra vez No O sea, acabaron los cupos Dame chance En esta Entran Alexander Y Mezcafe Sí, sí, sí Mario Mezcafe Mira Me acordé Mezcafe Mezcafe Bebecita, Nicol ¿Me da chance para que entre? Ah, mira Mira qué Sí, sí Gracias, chiquita preciosa Ya me voy a dormir Descansa Sueña conmigo Adiós Adiós Hola, hola También el Alexander A veros Pues sí, pero es con M Qué onda, mi Cristian Vienes llegando, mi Cristian ¿Dónde andabas? Ahorita Ahorita van a ir entrando Alex, yo te invité desde hace ti Desde hace rato a ti Y no habías aceptado, Alex Venga, ahora espéreme Ahora se les metió el ron Gracias por el notify, mi López 209 reacciones Dejen su like Y su compartida, compas Ahora sí Ya acabé de cenar Estás en el baño O sea, ¿quién quieres engañar? No, estaba cenando A ver, antoja ¿Qué andaba cenando? Sonia sincronizadas Ay, qué rico Tiene mucho que no Sano sincronizadas O sea, se me hizo agua la boca Sincrona Gracias, Carmen Se me hace que de mi día de descanso Voy a comer sincronizadas Hola, Nelson Qué bello ¿Con un chocomilk? Cinco Ay, yo ¿Con un chocomilk? No, con Este Con cafecito Con un mes café Eso sí Eso sí me la pilló Un chocomilk Ay, qué rico Un mes café Con un mes café Con un chocomilk No, man Cristian 266 días Me chirronan Ponga sus armas en Instagram Bebé, sí las tengo Acabo de hecho de subir la Mac Este, David Eduardo Mi Mac está en Instagram Bebé, la subí como Ya que la nerfearon Ya la subí Ya que la nerfearon Y no funcionan No es cierto No, sí funciona, bebé Sí funciona No le hagan caso, Alex No le hagan caso Sí, sí, jala De De muy cerca, sí, jala Me puse una Una fene que no me gustó mucho Bueno, yo sí tomo café En la mañana, Héctor Si ves, ayuno hot cakes De Avena Y me hago mi cafecito Así sí me gusta Como no marcan No sé Cuándo al entrar Porque Como marcan todos Oigan, voy a ir a la casa De Alex Caigan arriba Por favor Voy a caer en las de No me importa No me importa Uy, se separaron Vienen dos escuadras Ay, no Vieron a mis casas Creo No, mamis Ah, no Se bajaron Gracias a Dios Hola, Jorge Luis Bueno, entonces Retiro lo dicho Me dijiste viejita, eh Está bien, compa Ya nos llamamos así Mañana se viene Bebé Sí, qué padre Sí estoy emocionada Por el nuevo pase De batalla La neta No, mamis Ya tengo gente Bebé Órale ¿Por qué me quería ruchar Perro? Con MX9 No, no, me viene otro Ay, 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 ay Alguien que quiera bajar Estoy bloqueando Ayuda Sí, sí, sí Por eso les decía Que si podían venir Está tocadísimo Bueno Ya vienen donde En 39 Ya más gente Hola, Mario ¿Cómo estás, bebé? Vamos Están en 49 Solo que no tengo Tantas balas Déjenme Lo tengo aquí rápido Yo tampoco Déjenme Lo tengo aquí rapidito Ok, no hay balas Ya voy a ir No me fucking impulsa Vienen otro más atrás Vienen otro más atrás ¿Lo viste, Alex? Por mi casa Pepe Paco Olí Pepe Paco Por mi casa Esta es mi casa ¿Por qué te ríes Cara de Cauliflowers? No lo veo, Alex Alex, conté ese No escucho No sé Marcelino, gracias por tu like Acá se escucha, gente Bebé, ya sí Como que otra vez Están escaseando La munición ligera ¿Verdad que poca? ¿Eso es algo que no debe faltar? No, este era bot, creo Ah, no No creo que haya sido bot Pero parece Pero fue derribado, eh Ok, ok Para allá A los que van llegando Hola, chiquitos Viene coche por acá, bebé Quedó Quedó Aquí está ¿Lo tienen? No, me he tocado Le di como dos No está tan Me he tocado Bueno Sí lo había dejado Me he tocado Este ¿Quién está hablando? No tengo balas Nada, pesadas Este, ahorita te paso Si quieres A ver, te puedo pasar 100 pesadas Ahí voy Te las dejé en frente Te paso, David Vi fotos Vi todo Menos las armas Es que, ¿sabes qué? Ya me acordé Que se vi la MAC Ahí están Aquí, bebé Ya me acordé Que no puse En historia destacada Perdóname No, no me es café Arriba hay racimo ¿Vamos o qué pedo? No, no, no No, pero está lejos No, bebé Están como por la ciudad No, están en la siguiente ciudad ¿En Pipe? Pipe, ajá ¿Vamos o qué? Miren qué bonito manejo Ahí están Aventaron un muo ahí en frente ¿Los atropellamos? Sí No mueres No mueres ¡Ay, no! No mueras, amigo Ok, no mueras, no mueras Ayuda, tengo otro Ay, 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 ay Ay, huya Ay, pensé que era bot Tenemos a más, eh Ay, cargadorcito del chido Sí No me lobo No No popó Derribado otro compa Dejé una PPSH que está buena Faltan más, eh Casi me matan ¿Dónde estará el otro compa? Fue derribado todavía, ¿no? Maté a dos No sé si Yo maté también a... No, yo maté a tres Pero según yo fue derribado el otro, eh Bebé, sí Todas las clases que tengo ahí son para... BR Mañana se los prometo que les subo El AK es la mítica Y la otra ¿Mandé? Estos armas son para zombies Sí, son solamente para los zombies Para las recorradas de zombies De modo zombie Sí ¿Sí? ¿Vámonos? Sí ¿Y nuestro carro? ¿Se explotó? Está hasta el fondo ¿Se explotó? ¿Se explotó? Bebé, casi... Quien esté hablando casi no lo escucha ¿Tú los escuchas, Alex? No 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 Vamos a stand-up, ¿no? Eso va a ver Yo Yo Yo, 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 yo A menos me es café No 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 Bueno, yo utilizo las flechitas Que dicen que están Me caga la otra De hecho una vez me las puse y casi me muero Ando modo pro, ojalas Simón pica a la que sigue, te invito, ojalas o qué Yo no les entiendo No, ni yo, me mareo Si me matan, por favor, guarden mi cargador Naranja, eh, no los do, no No se los presto Mira, lo pueden explotar La berta con la Ah, ya debo encontré este bro, traía todo dorado Oye, aquí había uno, ¿qué pedo? ¿Para dónde se fue? Sí, ¿verdad? Oh, ya lo vi Ya lo vi Ya no hay en el dropcito, ¿no, verdad? Te va rebobinando, yo creo Ok Deja entrar Sí, bebecito, entra Alexis, neta Cara de cola Gracias por esas 20 estrellonas Pica, bebecito ¿Hay más o qué? No, eran todos Estamos al cliente, ¿no? Sí, man, no agarre mi arma No, no te pases, se me escafé Era mi bolsito ¿Qué onda, chencho? Aminú, aminú Retirada, retirada Fuga, fuga, fuga Ustedes pueden, pequeños Son dos Confíen ustedes Estamos muy lejos, amigos Y el que se haga menos kill se va a salir así es que pónganse trucha, ¿eh? Maten, botcito No me cayó Nomás llevo dos Ay, oílo No es cierto, ya no me voy a decir groserías Yo no quiero ser grosera con el otro O sea, es neta, no me dejaste ni uno ¿Es de verdad? ¿Vale? No, pero ahí va a estar Casi, pero Mira Ah, pues sí, nos vas a matar a los cuatro, me Pues vámonos ¿Quién trajo este carrito de cuatro que nos va a servir? Hola ¿Traen coche, bebés? Ahora, ¿por qué atropellas al Alexander? No, este es que lo estoy aquí matando por el pozo Desapareció el verde de aquí enfrente al que voy Se lo oscuri Es un compa Muerto ¿Qué es caché de datos? Ah Es para salvarlos, ¿verdad? Si alguien se muere ¿Y dónde consiguió eso? ¿Qué? ¿Qué caché? El caché de datos Que si alguien se muere no tengo que ir por su placa A ver, ¿alguien muérase? ¿Alguien se la carronada para usarlo? Si es para eso, ¿no? A ver, ahorita lo voy a ver en solo Acá abrieron, acá abrieron, acá abrieron Bueno, pero abrieron el otro rosa de acá también Ah, no, es una mamada de una recompensa Pensé que era algo para que se murieran No se mueran, amigos ¿Y cuatro se desconectó o qué caché? No sé, me escafé ¿Dónde estás, compi? ¿Dónde está el café? Sí, ¿no? ¿Dónde está el café? Ahí llegó Ok, ok, ok Ahí, lo matamos ¿Qué pedo? ¿Mi madre va a hacer? Oigan ¿Es en serio? ¿Otra vez no van a agarrar a ni una? No, mames, está tocadísima No, mames, está tocadísima ¿Quién sigue venciendo? ¿Quién sigue aventando granadas por acá? Ay, compa, ya te vi Ok Derribalo, eh Ay, no, tengo invisible Derribado también Sin calzones Qué pedo Cuando choca... Bebé, Ronald, me pasa lo mismo Hola, Jorjito, ¿ya vieron dónde? Siento y tanto Bebé, me pasa lo mismo Vamos No me gusta que marque así el porcentaje rojo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estamos muy lejos? ¿O qué? No se puede ver Ahí voy, ahí voy ¿Cuántos? ¿Un compa? No te sé que están patiando un escopete Ok Que me las has perdido No necesito Que vaya por él ¡Directito! Mándenme un de este, ¿no? Un humito ¡Au! Me piqué mi ojo sola ¡Qué minza! ¡Au, au, au! Atrapada Te atrapo, Pokémon ¿Qué pedo? ¿Me cogí? ¡A la madre! Bájense, compás Bájense, a ver si es cierto No me disparen de ahí ¿Qué? ¿Para dónde le dieron? Y hay que andar juntos Nos quedan... Acá están, acá están, acá están Me lo robaste, pero me sirve ¿Cuántos faltan, dos? Ajá Sí, sí, sí Hola Chatum No estás bienvenido Acá Ay, pero ¿qué está buggeado el compa o qué? ¿Está buggeado o no? Ay, no Ya no me estás apuntando con cosas de eso, por favor ¿Tu compa sigue por aquí, compa? No, debe de estar por allá Aquí no hay ni pasas ni nada Eh, no, bebé Esta M4 la hice ayer Ganamos O de algún luchita pasajero No, niña, niña Te la vendo Te la vendo No, no, no Me estaba dando con el franco Me quería franquear Yo lo vi Yo lo vi Alexa, esa mira tan fea Me gustó ¿Por qué dices que fea? Buena Puros cracks Ay, tú también, amigo Amigo, ¿pero qué crees? Dijimos que se salió Quisiera menos ¿Ahorita vuelves a entrar, sí? Amigo Amigo, mucho Sí, está bien Gracias, bebé Un beso Ahora, ¿quién irá a entrar? Que ya se me olvidó A ver, déjame ver A ver si me acuerdo Ah, el pica Pica, pica Ya, el diosito ¿Qué onda, Pikachu? Vámonos ¿Cómo se llama esa mira? Bebé, creo que es la mira De punto rojo 4 No sé Mira de punto rojo 4 No estoy seguro A ver, denme un segundo Fíjense, me mando un mensajito Hola Estaría mejor la clásica De punto rojo Pues esta como que me gustó Por eso se la dejé A esa arma no le hace falta Mira Bueno, también podría ser, ¿eh? Voy a armar una sin Sin mira Ay, con puro cargador A ver si Mejor Bueno Vámonos por otro GG Ay, me dan un montón de mis ojos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no hay ni...? Ah, yo dije Ya se tardó en iniciar ¿Qué pedo? Hola, bebé No te preocupes Qué bueno que ya llegaste No pasa nada, bebecito Claro que no está fea ¿De qué hablan envidiosos? ¡Hora! ¡Hora! No se las voy a pasar ¿Cuál? Que la mira de mi M4 está fea Les dijeron los groseros Se acabó de crear ese M4 ¿Mandé? Está más fea la de la otra M4 No, pero es que le puse Una mira de punto rojo Pero no le puse la clásica Le puse la de otra Y es el que está fea Los caras de cola ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Hola Jefferson Gracias por compartir, bebecito Yerro, no vas a entrar Oye, ¿qué pedo, compa? Ok, vienen un montón, ¿eh? No, amigo, a mi casa no Habéis otro pichilado, compa Me tuve que ir a otro lado, bebés Cayeron en mi casa Tristemente O sea, fea, pero de bonita Auk Auk Turismanco como de proron Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No, es cierto No A ver contigo Aguántame, pico Aguántame, pico Chu ¿Cuántos serán? ¿Quién me acompaña? Hola, Fernie Nada personal Nice, mi mamá Estoy jugando ¿Cuándo serán? Bebé, no veo No veo por el humo Me llegaron todos ¿Son todos? ¿Son todos? No, ya, ya derribados Me quedo soltando No mames Sí, el ninja No te vayas por el día del ninja Sí, 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 sí No, de hecho Yo creo que estoy muerta, bebé ¿Huyo o qué? Sí, huyo No, pues ya, ¿para dónde? No, ya no podía Abajo también había gente Es que a mí me caían todos Me dio tocado Es broma, no eres manco Hola, Manuel ¿Cómo estás? Buenas noches No contó, no contó, no contó Otra, otra Oye, Alex No me permiten No me permiten Prendar el micrófono Cuando muero Nita A ver, déjalo prendido A lo mejor Déjalo prendido aquí A ver si te lo dejan partida Vamos a ver No, no, no Ay Perdón, pica Yo la inicié Perdón, pica La inicié Pica, a veces así pasa Pero pasa cuando estás Como muerto, ¿sabes? No sé qué pedo Bueno, no muerto Alex, ¿por qué te paras? No, no, no Ah, ya A ver Pero quiero a que no me dejan Prender el micrófono Cuando ya me matan Ah, no, pues No Si lo tienes Prendido Se queda prendido Y ya no lo puedes apagar Si lo tienes apagado Ya no lo puedes prender Es una Nada Pero bueno Hola, bienvenido Bueno, a mí no me gustó Es que Ya no traía arma Nada más Traía una 21 Y las poquitas Con la que baja el médico Yo traía la Coco 9 Pero me hubiera esperado A que llegara el Pikachu Pensé que eran como Dos contigo O algo así No, era el equipo Maté a dos Y el de negrito Casi lo mató También Pero De que es un buen Ni pello Ah, bueno La Fennec Que tienes Sí, bebé No Sí, sí, David Está bien buena, eh Esa Fennec Buenísima Te lo pinky, prometo Rona A mí me choca Que hayan hecho Eso del micrófono Me choca El otro día Ayer, creo Lo apagué con el Hugo ¿Dónde estás, Hugo? Por cierto ¿Estás bien, amigo? ¿Te regresaron a Saturno? A Marte Y ya no lo pude prender No, así no fue Ya sé A mí tampoco me gusta, bebé Mátame Está mal ese fan Deberían dejar La otra con Sí Esa parte Como pa' qué O qué No entiendo Otra vez vienen Ah, no Sí, no Sí, vienen como dos Voy a Voy a comentar Eso Que nos dé una Ruleta Que nos dé una Ruleta Por la molestia Cayeron abajo A mi derecha Esos pudimos Haber sido Nosotros De nueva visión Que se pone Bien intento Es para evitar Toxiqueos Yo creo que sí, bebé Yo creo que sí Es para evitar Toxiqueos Pero ¿Por qué les importa Nesos Es verdad Activision? Ya tienen arma Acá abajo Hay AK-47 Sí, ya voy Oye, la nueva ¿Salió una nueva Muerda? Sí, la Switch ¿Ya la probaste? Voy con Con Alex ¿Qué tal está? Buenilla Arnese Bienvenido Compa Eh, la actualidad Imagina Si ahorita Encuentro una Te la paso ¿Va? Cuidado Cuidado Diferente No me gustó No me gustó No me gustó Quisieron dar Estilo futurístico Pero Eso sí me gustó Pero lo del mic no Ay, qué pedo No te muevas Bebesito La Belín Sí, bebes Es buena Bebesito Hola, Juanca No sé Ahora veo como Un poquito más grande Y más cosas No sé ¿Sí? Sí Pero que este Ay, este pendejo Nos vamos Nos quedamos Vámonos ¿No? Vámonos Hola, Jesús Víctor Juanca Ah, no mames Sí, sí ¿Qué pedo? ¿Se quedó? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Disculpa Disculpa ¿Para dónde iba? Derribado, ¿eh? ¿Quién? ¿Muerto directo? Yo fui Una mala paeta Hola, Dani Bautista Hola, Oscar Bienvenido Exacto A mí también ¿Sabes qué otra cosa Que me súper cagó? Lo de que no muestran Otra vez tu placa O sea ¿Qué pedo? ¿Cómo por? Ay, no Quienes Ahí vamos ¿Cuántas picas? Órale Cara de cola Bueno Víctor, José, Miriam Gracias por su reacción Bebecitos Vámonos No, ahora sí, chicos Ya fue muerto Directo al compa Atrapada ¿Cómo estás, Víctor? ¿A qué mejora? Ay, abrieron el stand Vamos Alexander Jálate, compi Víctor, gracias por compartir Bebé No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Escuché que se están dando No estoy loca Ay, no No, no No, no No, no Gracias No, no No, no Bien, gracias Qué bueno, Víctor Quedó ahí Cajitas Viene Chopper No, no Pero que ¿Cómo lo siente? ¿Ahí da uno? No sé, los están muy caros, los están muy... ¡Ay, no mames! ¡Qué pido, son dos! No, creo que son tres. No, dos. ¡Son tres, son tres, Alex! No, son los cuatro, creo. ¿Cuatro? Sí. Estamos derribados, ¿eh? No, están bien lejos, bebé. No veo. ¡Ah, no! ¡Un granavazo, bebé! ¡Bebé! ¡Un granavazo, Luma! No, bebé. Bebé, a tu derecha. Tienes a dos, bebé. Ya te está dando. Tonto médico y te la ente médico. ¡Ay! ¡Ay, bebé! No te salgas del médico cuando pelees, Alex. ¿Te va otro compa, eh, bebé? Igual por derecha, cúrate bien. Pele a Juan Carlos. Métete placa, métete placa. Ya te van por los dos lagos. Sí, ya te van por los dos lagos. Sí, ya te van por los dos lagos. ¿Verecha y izquierda? Exacto. Uno alejadito a la derecha y a la izquierda medio cerca. No, 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 no. ¡Ay, no, pica! ¡No, bebé, pica! ¡Ay! No, 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 no. ¡Mala mía! ¡No! No, 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 no. No pasa nada. A ver. No pasa. Ya estoy bien empujado. No puedo decirlo para nada. Tranquilo, tranquilo. Hola, Jonathan. Ron, a la que sigue, si gustas, compa. Bienvenido, eh. Oigan, voy a hacer pipí. Espérenme. Voy a hacer pipí. No. No, no se vayan. Ahora vengo. No se vayan. No. No, no. 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 Gracias. ¿Es neta, Alex? Para la suerte, ¿o qué? Gracias. ¿Qué, Micholito? ¿Cuál es el rucho que tengo? ¿Su marido no está a dieta? ¿Más de bebé? ¿Su marido no está a dieta? ¿Quién le decía? Cuando quiere y le dan ganas. Cuando tiene fuerza de voluntad. Es el problema, el marido. Quedó a hacer dieta. ¡Al gimnasio! Porque lo ataja todo. Al gimnasio. Luego se enoja porque me trae cena. Y le digo, no, o sea... Gracias, pero... Pero no se puede, compa. Y se enoja. ¿Qué, Micholito? Es el problema... Es el problema de tener... Una pareja que no es fitness. Porque si no... Solo porque soy disciplinada. Luego está... No quiero al gimnasio. Lo abandono. Ya me voy solita. Ni pedo. Me abandono a mi partner. Se fue. Muchas gracias, Víctor. Oigan, ¿vieron si cayeron? La neta, yo ni me fijé. Hola, Gómez. Aquí donde cae no hay nadie, pero... Me empezó a oler la cabeza. Qué pedo. ¿Quieres probar el nuevo su fusil, bebé? Pica. Ya, 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 ya lo probé. Ah, ok, ok. Es el de... El de munición ligero, ¿no? Sí. El no sé, no sé qué. Switchblade. Es el de la puerta. Ya, ya, ya. Un dia, ya. Se la alivio. Al principio. Hola, Roberto. Lo he abrazado, bolsito. Un día, ya. No es el cuadro. Un día, ya. Un día, ya. Un día, ya. No es el cuadro. Un día, ya. Se hizo B3 Hola, Manu Va Entras a la que sigue Este, tú Tú, Michelito Falta un poco de estos Acá no tengo pasos ni nada ¿Quién sabe dónde anda el compa? Ahí Pero aquí está el Lama y el Lama ¿Era ese? Ahí ya le mandaste Hola, ¿qué dijiste? ¿De qué bebé estoy? Saludaste a alguien Dije, hola, Dani Dani Navarro No, a mi Johnny no ha venido No, Dani Navarro Johnny Pues dámonos, no me ves, no Ni un botquito me echaron Hola, Renxito ¿Cómo que ya me voy a cavar las almendras? Tengo hambre Creo que se escuchan en el estando, bebé Una vez a la que va a ser alguien No, pues una vez a la semana me doy mi Mi comidita No vas a engordármelo Voy a competir, ¿cierto? No, no creo que vais a engordar De un día para otro Lo hace porque comiste No sé No, porque luego No, ya dejo de decir Quesadillas, ¿qué quiero? Quiero una sincronizada Me vine a la mejora, bebé Para irla abriendo Da, mi chulito Prepárate, compi Uy, me picó un musco ¿Qué? Hola Dale Mande bebé ¿No quieres comer pesadilla? ¿Mande? No quiero este Quesadilla Quiero una sincronizada Con salsita verde bien rica ¿Qué hago? Uy Una salsa Una salsa verde crema, chavos ¿Qué hago? Ah, dale De salmín Delito ¿Qué chaval? ¿Qué chaval? Sí Ya cae, ya te pica No voy a comer No voy a caer Qué rico Ahora es mi día libre Si no te gusta Si te gusta y no te gusta No se agudita Aparte, ustedes creen que Yo podría ser gorda fácilmente, chavos Yo no tengo límite Vale ¿Ustedes creen que puedo decir Eh ¿Y el aguacatito? Ay, sí El aguacatito me encanta ¿Quién te pegó? Ni con Si fueran para base de radar Bueno, ¿y esta Esta base de Atlas ¿Qué es? Ni me he metido, eh Pero creo que Nomás de adorno No es cierto, no sé No sé para qué sirva Están llegando Se fueran Pero se quedaron Creo que en downtown No ¿Se ha visto el video del manguero, tú? ¿Manguero? No ¿Cuál es ese? El que vende, el que vende mangos Eh, ahí ¿Es allá donde vives tú? No No Los drops En el agua Ay, qué feo No, bebé, ¿cuál? Ven, ven Vende mangos Por chile Y así, preparados Ya que le estoy en polvo Y así todos No, pero qué rico Me encanta el mango Y mis frutas favoritas Va, va, va por la playa Va a la playa Besito Bacu Ahí en Cancún Un lesbio famoso También Qué rico También se me tocó un mango Yo creo que tengo algo Y va, va, va vendiendo mango Va vendiendo mango Y lo están grabando Y dice Y dice No quiere mango Y dice Y dice Se le está volviendo uno Y dice Y ahí están grabando Lo están gritando Y dice Oiga Y usted cómo se llama Para que Para que la gente Venga para acá Y nos quise Y dice Ay, pinche maquero Nomás con eso Qué hace Maquero No, nunca, nunca, nunca Lo he visto Y luego le dice Y usted no va a comprar mango Señorita Le dice Otro papillo Y dice No Y le dice No va a comprar mango Señorita No, no, no Ya No, no No, no Olvídenlo bebé Que se está ayudando con el La maquina Y nada les hizo No, nada más queda uno No, ya no se puede venir A la próxima A la próxima Aprender a caer de frente No caigan por el cielo Mancos El Pikachu El Pikachu Michelle Are you ready? Está listo compa No, vale De verdad que ya me dan ganas De cambiar la maquina Pero no sé por cuál Le zorraje Todas las fucking balas Y no Ni siquiera lo derribé al compa Bueno Gracias Ale No, pica a ti Bebecito Gracias por jugar Chao Bechito Adiós A ver A ver si entra la Eslin Y ¿Dónde estás Michelle? ¿No ves a Michelle tú? Este Alex Michelle No me sales Bebé ¿Dónde estás compa? Michelle quería entrar Que pedo eslin Michelle Vamos a esperar al Michelle Que luego es igual de sentido Que no vamos a decir de quién Pero que está en este grupo Y empieza con eso Un hombre La eslin Y porque Alex No se sale Díceselo A ver Díceselo ¿Quién dice? La esta Ah, la eslin Eslin Vamos Yo estoy escribiendo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Oíla No sé Esa catona La otra vez No sabes Pinche Alex cara de cola No es cierto No dijo Oye, no Ay, ya, ya Aquí está Déjese darle Compá Ah, bueno Michelle ¿Hola? ¿Por qué Facebook no deja Poner música Quiero poner Canciones Ya voy Alex Alex Cuando te conectes Compá Te digo que te invité a hacer rato Y no quisiste Y ya casi me voy, eh Porque me duele mi cabecita No, que nos vamos a desvelar Ah, o sea Pero ¿Cuándo? Cuando reinicien rangos ¿Cuándo es? Puras fallas Pero no han reiniciado rangos Cuando reinicien Halo ¿No es mañana? ¿O cuándo es? Gracias, Jordan ¿Qué, Michelle? ¿Por qué ya no hablas? ¿Andas pedorro hoy, acaso? ¿Michel? ¿Michel? ¿Qué? ¿Por qué me andas hablando aún? ¿Andas de pedorro o qué? No No, dice No hay que abandonar la partida Para Ay, pero va a valer la pena Vamos a ganar, compá Quiero cambiar de habilidad Pero no No se puede Bueno, ¿por qué no puede? Solo me aparece Solo me aparece el pirulite Nomás y ya El pirulite Que no encuentre Nomás Sí Ya no No, no ¿Dónde estás? Ah, quiere destruyarte ¿Ve, te puede saber? Cara de cola Ah Quiero que empiece Sí, bueno, sí Sí, pero Pero, ¿quién siempre empieza? ¿Me tocaba? ¿Tú, ayer y antier? Yo ya estoy viejita Ya me da sueño temprano Podemos ir aquí Podemos ir aquí Se le chita ya A ver La Alexandra Ay, como De hecho Ay, sí No, 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 es cierto Hola, José ¿Qué? ¿Mucho conmilo o qué? No sé ¿Qué hablan de ustedes? Cochinos 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 ¿Qué se anden imaginando? Cochina La Alexa Cochinilla Desde chiquilla La Alexa Perdón Perdón No mames No, cayeron en mi casa Me tuve que venir aquí Y esa es una escuadra Y esa es una escuadra Ay, no Bueno Se quedó trabado No, si te cayó, gente Alex No vamos a rushar Hay un buen, ¿eh, Alexa? No, son muchos No agarré armas No, son muchos Yo no agarré armas Uno se fue, te lo juro Ay, no, mames Ya había uno Y sí trae arma Ay, no Órale, Spartaco Mírame todo lo que traigas Ay, carajo Oye, ¿ves que la 47 Como si cabecea mucho, no? Es lo que me dijeron El otro día ¿Para dónde, pata, rabia? ¿Para dónde, compa? ¿Me les acateaste, Alex? ¿A qué hubiéramos estado Rullando? Aquí estoy Si ya se lo dejé bien tocado Nomás le estoy un poquito No me importa Acá abajo se viene No me importa ¿Qué onda, José? Aquí estaban bebés unos De hecho, ya han de haber bajado Porque está luteado Sí, sí, sí Es más Pues no los veo Creo que hasta acá abajo Lite Porque hay una puerta abierta Sí, sí, sí Aquí tengo a uno Yo ya Ay, qué cochino Con escopita Cara de cola Ahí, 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 ahí Ahí va ¿Para dónde, Michelle? Se metió adentro Órale, órale, cochino Sí, hasta el nombre tenía el compa El viejo cochino Sí Dejé una M13 No, una Cucur 9 Pero fue derribado ¿No, bebé? Hola, Dani ¿Para dónde? ¿Para dónde? Puyo Y te lo voy a lutear un poquito ¿Eh? Ahí con permisito Un poquito Un poquito Dice Sin balas Perdón No tengo balas Dani, gracias por compartir Te lo juro que trae un poquitas balas Lo que sí es que trae un cargador chido Ahí sí me disculpa Pero no me arrepiento A ver ¿Hacia dónde vamos, chiquis? ¿Por qué andan tan callados en el chat, amigos? Vamos para puerto ¿Para dónde? Vamos ¿Tienen carro? No, tampoco Acá hay una aberta 5 ¿No? 5 2 10 Ah, bien A mí leichtlich Hermano que de falla Che Ándale el Rap por favor Me pegó al bostezo No me arrepiento Powa calla Alexa No me vas a pegar No escuchaste No escuchaste El hermano del michel Yo qué Él bostezo ¿Quién sube? ¿Quién sube? Sí que yo tengo sueño Desde la mañana Yo tengo sueño Vivo con sueño y con hambre Me levanto y tengo sueño, regreso del trabajo y tengo sueño Y no eres papá, bueno, sí negaste a tu hijo, pero Alex, ¿qué pedo, compa? Te nos fuiste Vine a buscar carro, ya voy Bebés, yo me voy a ir en este, a mí me choca la Berta Es quien me marcaba súper lejos, qué raro Quién sabe qué pedo Quién sabe qué pedo Y les estaban tirando de atrás Tiene gente, creo, ¿no? Sí, Alex, ahora bot Tomate, es que si me tomo un café, bebé A mí sí me despierta y no quiero dormir tan tarde Ahorita ya casi me voy Ahí a pocos Tomate un café cubano, mamá Fue con la puerta Alexa, Alexa dice que venía para la puerta El red verde está ahí y ha echado perdiéndose Ahorita no te escuchan No me dijeron al tiempo Amigil Sp Зап ¿Qué pudo mi pedir? Tiene una Concera disculpa Vete, Biche Ya Sí, ya va a explotar Y ahora, ¿para dónde vamos? Michel, no se estoy siguiendo el alet. Ay, 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 por rascarme el ojo. Ay, atoré mi carro. ¿Alguien puede venir por mí? Michelito. No mames Michel. Qué peor. Vamos por el trocito rosa. Márcalo. Es que acá atrás se ve en granja. Corre. Uy, amo. Comportan. Sí, háganle caso a Peter. Es que ya casi me voy. Viene Chopper hacia acá, ¿eh? Dale, Michel. Si me muero, no doy mi cargador, ¿eh? Me lo guardan nomás. Vamos, no, si llegó la torta. Dile, 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 dile. Ya, nos tuvieron miedo. Allá abajo, allá abajo, ahí. Allá abajo vienen dos. ¿Seguro? Sí. Está bien fea. Está bien fea. La 47, pero... ¿Listo? ¿Nos vamos en el coche? El carro me hizo que cheque el carro Andale Andale A la casa Picha 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 Háganle caso a Picha Picha Desapareció Donde está mi marca Este ahí Ahí No traigo tanta money ligera ¿Qué pedo? De verdad que siento Que ya estás caseando ¿Qué? No, lo vi bien feo Hola Chupa No Pero para que se baje Sí, eso sí ¿Qué marco? ¿Cómo estás, bebé? Hola, Robinson Muy bien, bebecito ¿Y tú? Escuchemos Sí Sí, sí, sí Ya, Carlsep ¿Ya los vieron? El 208 El carro Ahí va, Popos ¡Heliz, Carlos! Cuidado en que está ahí quedando uno con escopeta Tiene dormilona Esa, cuidado No mames No mames, ¿cómo huye el compa? Vamos a haber tocado ya No mames Que pido Necesitamos una ligera ¿No traen esas compas de arriba? Amigos ¿No tienen ustedes que le regalan a esta pobre manca? Hola, Carlos Ay, 359 días, gracias, pipí ¿No tienen balitas de favor? Me robé la kill Ni la puso Ni las ocupo, ni disparo, di Me los roban Ah, yo vengo correteándolos Ya Pido una honesta disculpa, Esli No mames, no mames, no mames, tenemos otro bebé Tenemos dos más ¿Y ahora? No, Ale Cuco, 9 Es, este... Disculpado tanto No, no, Esli, son dos Ah, no Sí, son dos, Esli, sí, son dos Está aventando humo, lo va a curar Aventó un granabazo Espaldealo, tú puedes eso, mamona No, 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 te falta un compa, bebé Ahí está bien, que otro cao Ayuda Uy, 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 uy Te dije que faltaba un compa No, Michelle, son muchos, ¿eh? Te dije, te dije Eran tres Y el de atrás, ten cuidado, el que me mató a mí, Michelle Yo voy para arriba, por la placa de la... Sí, 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 bebé, corre No creo que lo alcances, bebé No mames, no mames Dale, dale, espaldealo Ay Sí, sí, la armas No, vete, vete, vete Llega otro segundo Ah, ese es el que voló Y yo digo que consigas coche, bebé Regresa ¿Dónde te vas, Jeremías? Miren esa moto que tiene un mito, vete No, no es cierto Bebé Jeremías, ya me voy Ya me voy, Jeremías Te tardaste, compa Pero mañana jalo Mañana yo creo que les hago stream en la noche No es broma, Michelle No es broma, bebé ¿Ya es la última lección? Este, ¿otra quieres? Dos más, ¿no? Por si no se habría ido Está bien, pues, dos más No me estaban... Nomás primero andaban tocando que la lechita... Ahora, ¿no quieren que me vaya a cenar? Michelle No, no, sí tengo que cenar No, Michelle Arriba, arriba, arriba Michelle, a tu derecha, bebé, cerquita Vete, vete No, Michelle Ve, ve, Michelle, dale Confiamos en ti Eso, mamona Vete, vete, vete Porque estamos en el mundo Sí, vete, vete Porque te faltan los otros compas Pero, o sea, ve por nosotros O sea, vete, pero hacia mi placa Ayúdala Ya vete acercando a sus placas Sí, sí, ya voy todavía Hola, Miguel Entonces, sí, Jeremías Si quieres jugamos Voy a jugar otra con este equipo Y luego juegas Si quieres, chiquito Vete, vete No, Michelle Izquierda, brecha Izquierda, brecha Izquierda, brecha Izquierda, brecha Abajo No, no, bebé No te vayas para arriba Si está para arriba No 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 voy a cambiar mi mona Permítanme Ok Ok, entonces En esta sala El que se haga menos kilos Es que trucha, compas Hola, Brandún Por si le quieres dar, Jeremías Ay, ayuya Hola Ok, ok Creo que si era mejor opción Que te hubieras llevado la moto Con jueguito La vida es un riesgo Voy a llevarme Ajá Yendo muy copetuda Que te veo Ay, ya vamos a soltarnos No, no hace tanto calor Jeremías Jeremías ¿Cuál eres para que juegues ahorita en En la última partida, compa? No No Vamos Podemos llegar aquí Podemos llegar aquí Hola, Fernando ¿Cómo estás? Ahorita seca la plataforma Sí, amor Trucha Hola, Enzo Bienvenido Ay, no Se me está acabando la batería Entonces, nos cayó un equipo abajo Y se iban como dos a plata Por no Acá cayeron Sí, cayeron hasta abajo unos Ya vi, Enzo Bienvenido, bebé Espero que disfrutes del stream Te mando un beso de bienvenida ¿Qué cenaste, López? A ver, presúmeme que tengo hambre Hola, Diego Hola, Alberto Bienvenidos ¿Por qué te sales, compa Pussy? ¿Por qué te sales, compa Pussy? Hola Había otro compa por mi casa Yo lo vi y se lo oscuri Tío No sé, no te hago aquí ¿Iremos a plata o qué? Ahí arriba Vamos ¿Dónde arriba? ¿Aquí arriba en Granja, bebé? ¿O dónde? No, creo que con la ciudad de Pan ¿Invisible? ¿Se metió la iglesia? Te vi, amigo Te vi, amigo ¿Por qué mi mano nunca se sube? ¿Puedo jugar? Sí, bebé Después de esta nos echamos la última ¿Va, Jeremías? Pero dime cuál eres para Invitártelo con luego Te me acabo con las balas Yo tampoco agarré tantas Ya, no tiene nada Me voy a llevar la 47 Te puedo pasar 50 pesadas ¿Quieres? Vámonos Fuga, fuga ¿Para plata o qué? Bueno Ay, chopper Yo vi que se tiraron varias Pero vamos Ah, ok, bebé Sí, entonces a la que sigue, chiqui Escuchan a nuestra derecha Pero hay que subir por chopper y todo No por No, si están subiendo Ahí va Hay gente Hay gente Están tirando ¿Te escuché, mi chorpedorro? ¿No que no ando en la cara? ¿Cómo no? No fui No Hola, mi Jesús Hugo no vino Tememos que lo hayan deportado a su A Saturno No mames Ese sí no me lo esperaba Se me hace que es ninja el compa, eh Me sumió la mollera Ese es copetero Michelle, venga mi muerte y mátalo Ay, no mandame cinco segundos Ay, caramba Te dije, me hizo lo mismo No, el involtee Dale, bebé No te preocupes por las placas Falta el compa duro, eh Oye, sí es cierto, eh Era broma, Hugo No te íbamos a borrar Seguramente fue a borrar exactamente Porque ya no ganábamos con él Tienes toda la razón Buena, pompis Compis, pompis Tu età dura sin ir allí Ay, ya tengo sueño Empieces Tengo sueñito Ay, huya En el periódico Chico extraterrestre Es llevado a Saturno Después de una noche de lágrimas Hoy no vino Huguito, eh Me acuerdas de reclamarle Gracias, por favor Espérenle Uy Buenísima Vamos a un drop rosa, Michelle ¿O tienes miedo? No, si ya estoy vivo, está bien Ah, ¿sí? Ay, sí es cierto Ay, bueno Me la voy a rifar solita Es verdad Carreras, Michelle A ver Deme cómo corres Y apostamos En sus marcadistas, fuera Ya empezamos No, ya va No manches, Michelle No, eh Alicien, es mente que no me vas a pasar el truco que Pocky, eh Es que el Alex nunca lo dice Mira Te espero, mira Te espero Adelántate ¿Ya? Por más que me adelante Saludos al Michelle Al que siempre los deja una bala Es verdad Adiós, Michelle Adiós Amigos, tengo mucha gente ¿Pueden venir por mí? ¿Pueden venir por mí? No, vamos Dale Alicarlos Uy, si es tanto No sé, güey No por placas No, ahí no lo es Sí 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 ¿Quién está viendo TikTok? ¿Qué es esa moviquita? No escucho Vamos, Alex, ahora sí Amigos, ¿cómo? ¿La Caena te llega mucho, eh? Mucho ¿La cuál? ¿La cual? ¿La Caena 44, esa? Sí Un poco ¿Por qué no hay un dropito de armas, no mames? No, no, acá atrás hay gente también Ya voy, bebés Digan, ¿dónde marquen? Ya traían sus armas, eh, los compis Acá abajo, bebés ¿Dónde se fueron? Arriba tienen gente ¡Ay, suéltame, perro! Alex, ¿dónde se vuelve a estar acá? Bebé, saqué hay un montón, eh No sé Allá abajo hay gente también Hay un montón, hay un equipo No mames, no, ya estoy muerta, bebés Me voy, me voy, me voy, me voy Porque ya traen sus armas y no traigo ni balas Ay, no mames Güey, pinche vato Ay, yo soy Hola, José Se fue, cúrenme Hijo de tu Ni patiné, soy Yo ando matando por bien Hola, Freddy Hola, Freddy ¿Qué pasa por mí? ¿Qué pasa por mí? No, no me dejaron curar ¿Y este Alex tiene un montón, eh? No, son tres Son tres, son tres Son tres Son tres, Alex Ahí va Eslin Buenísima, bebé Chisperro Tienes a otro abajo, bebé Buenísimo Oye, bebé, suena Ojito Hola, Gustavo ¿Cómo estás, bebé? Ahora sí, vamos al drop ¿O qué, Michul? Yo no vine por la flanca Calla Alex de los motos Vienen tres vatos con nosotros, eh, bebé Vamos ¿Para dónde, para dónde? Al drop, al drop Hola, Giovanni, ¿cómo estás, bebé? ¿Para el drop? Ay, que marqué No me vayas a abandonar, eh, puchimichem Ni empieces No mames, hay gente No, ves, no, ves Ves, me trae nomás para morir Yo te acabo de matar, Javi Qué grosero, eh, compa Córtalas Y acá Y acá viene, eh Giovanni, gracias por compartir ¿Cómo estás, Giovanni, bebé? Ya, perdón, Michul, vente ¿Y eran los cuatro, sí, viste, bebé? Sí Ya lo presentí, vean Que nada Ay, no Michelle, tenemos tanque, bebé Nos llegó otro equipo, Isly Es bien, pero el Alex es nuestro hacker del equipo, ¿verdad, Isly? El Alex, sí Deberían El Alex debería competir a nivel mundial Está tocado, está tocado, muy tocado, Isly Tenemos a uno, este Él lo matas, él lo matas Vamos a estar curando, ¿eh? ¿Michel? ¿Está aquí, bebé? Necesitamos que apoyen a Isly No, 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 no Vamos a ver Ya voy, bebé, ya voy Simón, vámonos Ya, ya, vengo, ya ¿Por qué, Giovanni? ¿No ha sido el doctor, bebecito? Hubieran caído ahí en sus cajas Ya no había nadie Bebé, yo no tenía nada en mi caja Ni en piezas de tóxica, Isly Ni en piezas de tóxica Todos los vatos que... Todos los vatos que mató el... El Alex Ahí estaba en sus casas Sí No hay coche, no hay coche Vente para acá, cae, cae uno Vete adelantando si quieres, bebé Agarras la... La cuatri Están juntos los dos, eh La cuatri, la cuatri Llegué a casi ¿De dónde estabas, Alexander? Iré hasta el jueves que descansó No manches, bebé Falta un montón Me dice su amigo Palobi Pero nada más me dio una Porque su amigo me fue bien tocada Creo que siguen por ahí, eh Si rebobinas tú, Michelito Jefa Hola, pues, el... Michel, no me digas que te bajaste Por favor ¿Qué pedo, Michel? No, pero sí Ve que sí llegué bien ¿No es cierto? Sí No, 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 Michel No me haces echar la culpa No me haces echar la culpa No, está bien, no Aguas, 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 aguas Sí, bueno Viene por compa, creo Se quedó atorado Ahí están todos, eh ¡A la madre! Ya vi No, Michel, vámonos Sí, ya llegaron todos ¿Qué tal está la KN, Michel? Pega rico Michel, ahorita maté un poco Está buen El chapulén No sé Si está bueno Si está bueno, no El comer Si pega muy del eterno Aguanta para ese día crea Ay, bebecito Pubecito Ya lo tienes ahí, Michel Órale, cara de cola Me lo robaste, cara de cola Me vengaste, Michel Nuestra Grinzita se murió Grinzita, vengaremos tu muerte Esto no va a quedar así Hubo puras enfermedades Estaban de aquel lado Yo sugiero que nos debemos aquí Dos cargadores Pro A ver Yo quiero Aquí, aquí A ver quién llega primero No, bien Agarre el Ale Porque a mí me van a matar Se lo van a llevar Bebé, no pienses así No mames, Michel Si no te echas porras Tú, ¿quién, Michel? ¿Sabes cómo? Me van a matar Se los van a llevar Dice Michelle, vamos Ya cayen Ya cayen Ahí, ¿te miran? Bebes, venían fuera Ya se van a la zona Ya Ajá, sí, compa Qué pedo No mames, ahí tienes a uno En el drop No va por placas Porque ya no No, pero vi a uno Como ahí looteando Ya no se puede Esa mancha me pronome Por la ciudad Ay, ahí vienen Ay Ayuya Perdón por mi grito Una disculpa Ay, gracias por esas 200 Bebecito Bebes, acá los tengo Agarra un tanque Solo para ir rápido No para fuerzas También, también Son tres ahí Son tres Sí, pues, ayuda ¿Quieres que te los afloje? Ya afloje a uno Ya afloje a uno, bebé Dale, dale un bombazo A cada uno No, no, solo la dejas Pues la Estaba otro más Otro, ¿eh? Simón Gracias, mi bebecito Por esas 200 Estrechonas Déjame uno, ¿no? Vale, que lo dejó Qué pena Oye, está buena Oye, está buena Esta 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 M4 A ver Ay, saca Ay Qué inventa Yo lo vi, pero Dicho, Michelle Yo haría lo mismo Dice Jajaja ¿Quién da mi Luis? Con este grito El enemigo se fue corriendo Era plan con doño 100% la nueva arma va a ser meta Se los juro ¿Qué bebecita no te sucede? Te baja ¿Qué necesitas, bebé? Que la nueva arma va a ser meta 100% Ah, sí Está buena Está buena Sí, sí, sí Baja muy rápido Vivo, Breno Este combo fue derribado Aguas Perdón por mi grito Pido una disculpa a los que traían audífonos Nos quedan dos combos Bien Buenísima Es M4 la tengo igualita Está buena Ahí, bebé Me gustó ¿Cuál? La M Una Perdón, el AK-47 No, no fue M4 Era AK-47 Eres bien cochino, Ron Pero bien cochino, compadre Te pasas Mientras más meta mejor Cochinón ¿Quién le da chance un compadre que entre? Yo me voy, ¿qué? Pues me incita que descanses para de cola Mi mamá Bechito Adiós Ya nos llevamos así Dije AK-47 Perdón Este bebé El AK que agarrera del piso Le tomé captura Y mañana se las mando ¿Qué te pasó? ¿Te ves cansada? Ya le exigna No Hola, mi Eric No, 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 no Aquí andamos bien Me duele la cabeza Eso sí me duele la cabeza Ay, yo cerré un plan Y me dolié No, ay, empezó a doler ahorita ¿Qué pedo? Igual empezó a doler el cueto Me tengo que tomar un paracetamu Yo ahorita me voy a tomar uno Ay, no, que brinque Alex Que brinque Alex Oye, la KN pega muy rico No le he agarrado ni una sola vez, eh La voy a agarrar a ver si no la encuentro ¿Verdad? ¿Qué tal? Sí, está buena Sí, apunta Apunta más Apunta más Apunta más Apunta más rapidito No es para largas O sea, es como para medias cortas ¿Como una tipo pizquifer? Ándale No, es pizquita fea No, o sea, tipo, tipo O sea, a esas distancias El de coraje de la otra Apenas se me va arreglando la boca Del otro día que Michol me hizo enojar Con los otros compas Gracias, Micitla Cállate, Ronald Echándome la culpa Cállate Que los agarre el Alex Porque a mí me van a matar Y se los van a llevar El Michel El estrés No, bebé, no estaba estresada Pero me empezó a doler bastante, eh Pero mucho, no sé qué onda Ay, uy, ya Hola, Pedro Hola, Guzmán A todos los que van llegando Bienvenidos No me voy a dejar su bella hermosa reacción 22 reacciones Y llegamos a 300 No me quemo Vamos a ver Oigan, ya no me han tocado tóxicos, eh El bronce Lo dice el caso ¿Qué es eso? Sí, lo tengo en todo ¿Qué está pasando? Que ya no me han toxiqueado Se me hace que andan de bueno Hola, Miguel Ándale Bueno, soy Estoy dando una vista Baja, rey Andan hablando, andan hablando Eso sí Van a New Vision No me super encanta Te pasas, bichirrón Oigan, si vienen No vean nadie, ¿ves? No, no vean No No ¿Por qué quitaran mi Fennec del piso? Se pasan Yo creo que no caiga nada No Acaba de caer uno O sea, un bot sirri no se escuchó ¿Te ha tocado, Michelle? Se me acabaron las manos Me está trolleando ese bot No mames, ¿no es bot? Uy, pero ¿qué pedo? ¿Cómo? ¿Por qué acaba de caer el combat? Se vieron tarde Igual aquí arriba Que ya no Hay que hacer un buen internet No, pero... Derribado, eh Pensé que era bot ¿Por qué caíste tan tarde, compa? Sácame de dudas Es que me va hablando ¡Ay! Güey, me quedan 10 de batería ¿Me ajustan para la última partida? ¿Sí, da? Pane Está bien, Ronald Está bien Sí me gustó la nueva actualización, bebé Lo único que no me gusta Que ya les había dicho Es esa mamada De que no puedas Prender ni apagar el micrófono Cuando ya estás muerto Eso me choca Aquí no Presca tu luz O sea, que no te muerques También Eso me súper Me súper enojó No me gusta nada Sí, mi Ronald Malsito Que descanses, bebé ¡Ah, la madre! ¿Qué le pasó al cable? Se buggeó ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Espérense Voy a tener que reiniciar, bebés Ahorita vengo Hola, Ikercito ¿Cómo estás, bebé? ¿Por qué me has tenido Tan abandonada, compa? ¡Ay! ¡Ay, lo del disparo de cabera También siento que lo Como que lo buggearon Y eso está bien pedorro Bueno, a mí se me buggea Pero lo demás O sea, los personajes Lo de Nueva Visión Y todo eso Sí me gustó Eso sí me gustó Ojalá y lo arreglen Lo del mic y todo eso Tú no eres bebécita Ya regresé, bebés ¿Me extrañaron? El minuto que me fui Tú eres bebécita ¿Qué pasó a esa cara? ¿Nos vamos? Sí, ¿no? No quiero tapar La Vicente Y qué gracias por compartir Sí, eso sí me gusta ¿Tienes gente, Alex? Sí, maté a uno Derribé a uno Queda real Ahí vamos, amigo Sí Niño, venga Tranquilo Es que me da risa Que mata a un botcito Y la se... Dijo el nombre del botcito Así como que ¡Órale! Lechuga fría Ajá, como que bien Puro el cuadro ¿Para dónde? A la mejora, ¿no? No Acá arriba ¿Quieres que maneje, Michelle? No, ya tengo licencia No, mames, sí Déjalo que maneje Michelle No, mames, bebé Y Michelle bien seguro ¡No! ¡Bum! Choca No, mames, Michelle Maneja Más fio que yo Huguito ¿Qué pedo, compa? Ah, no, mames Quítate Quítate árbol Pensamos Ya tenía otra vez regresado Le estoy enseñando a manejar al Michelle A Michelle ¿Por qué se pone rojo? Bebé, ya sé A nadie nos gusta eso Nomás nos paniquean Love you, Yamatrino Tengo unos nuevos stickers, bebé Justo como pa' ti, Huguito Janet Gracias por compartir Preciosa Johnny Gracias por tu like Hugo Gracias por tu like Bebecitos preciosos ¿Qué pedo? ¿Le llegó el Uguiño? Ya llegó Uguiño El Uguiño Bien conectado el compa Nada es cierto, Hugo, perdón Viene bien conectado Bien conectado Por eso llegó tarde Ya viene Dropcito rosa, bebé A ver, Huguito ¿Por qué andas llegando tan tarde, compa? Hombre, cayó al otro lado del mundo Pero ahí viene, ahí viene, ahí viene Bueno, uno cayó Tres, eso, tres Uno acá lo voy a soltar Y no lo, ahí, sí lo he soltado acá, ¿no? Aquí, aquí, aquí Sí, acá, acá, porque vamos Ya hice el sticker de Yamatria No, bebé Unos stickers que le robé a mi hermana Te los voy a mandar de rato por Whatsapp mañana Hola, Lian ¿Cómo estás, bebé? ¿Se van a bajar? ¿O nomás vienen a atropellar a mi compa, Lali? Pensé que me iba a matar Ajá Y se equivocó ¿Vámonos, no? Al que sigue Se fue de manejar Hola, mi Erick, bienvenido Ay, yo no quiero manejar, bebé Me meten una cabezada Va, mandalos Va, mañana me acuerdas Sí, a mí también me recordó a Apexitla A Ciudad Capital Se fue otra vez de manejar Ya no había armas, ¿no? Abrieron el que está por circo, bebés ¿Cómo no, bebé? Qué poqui, ¿eh? Qué grosero, Alex No nomás hiciste que me bajara Hola, Johan ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches, chiquitos preciosos A los que van llegando Viene Chaper por puerto Hacia puerto No, no se baja Ay, qué poqui ¿Qué dijo el compa? Qué menso Ay, siete contra uno ¿Qué? Siete Ah, siete ¿Siete? Oye, el siete Oye, Michelle, ¿qué pedo, compa? Ya no, Michelle Espera, te dejé un Déjame todos Vengan a escuchar este Que quiere uno contra uno Dile que jalas Siete contra uno Se mamute Se mamute el compa No lo mates, ahorita yo lo hubiera bajado Ay Casi arruinaba tu baile Vamos por el Por el otro compa Digo, el otro chopper ¿Quieres un 1v1, perro? ¿Quieres un 1v1, tú y yo? Tú no eres, bebecita Vámonos No te entiendo, bro Hablas feo Ya me voy Ay, yo, bobo No traen vacas, compas Rebota o rebota A la izquierda se escuchaban A la izquierda se escuchaban Acá está, acá, ¿verdad? Ay Ay, au Ay, au Ay, au ¿Tiene snipers, pero para el qué? No No Ay Ay, ay, 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 gracias No, mames No Ay, sí lo escuché Yo a veces sí no lo escuché 40 segundos Meleada, levanta, levanta Meleada No, mames No, llegaron otros Llegaron otros, Michelle Vete, Michelle Vete, Michelle Oye, Michelle No vuelvas No, no, sí vuelve Vamos, vamos De regreso Hola, José ¿Cuántos serán? Eran como dos, ¿no? Sí, pues, Luis Voy contigo Michelle Vienen cuatro conmigo No 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 vayas, Ale Ok ¿A Puerto, entonces? No, acá están Acá están tres Voy a tratar de conseguir coche No, mames Acá también hay un puerto Ay, la madre No, bebé Acá hay un montón Hay otro equipo No, mames No dispares ¿Qué pedo? Mira, creo que aquí hay Un cochecito delantito Creo Ya, acá hay él Avienta drop, Michelle Yo voy por ellos Aquí hay un carro Yo voy por ellos Bueno, Michelle Bueno, no No Son tres Son tres ¿Pero sí alcanzó? Son tres, pero creo que están peleando Sí, se están peleando Y quedaron medio descomplicados Pero no pases en carro No Oye, oye, oye Vete, vete, vete Vete Ok, ahorita regreso por el otro Quítate, perro No quiero que te subas Quítate, perro Bueno, por lo menos No me robaron aquí Quítate, perro Perdón Ay, no, güey ¿Dónde hay gente? Ya no, mames Sueltenme Quítate, Firulay Quítate, perro ¿Qué hago? ¿Regreso? No, yo digo que te aguantes 30 Al fin las placas todavía aguantan Ay, yo Sigo sin arma, eh Se siguen dando ahí, eh Sí, están todos ahí Ya voy Yo quedé ahí en la mera baja Me voy a tener que bajar por el morado Creo Güey, no mames A huevo Voy a caer en circo Había gente, eh Ya los agarré a los dos No me están dando lata Caras de cola Vámonos Yo creo que en estas casitas Reanimo Tengo miedo Me salió del alma El quítate, perro Pido una disculpa Si alguien se ofendió Siguen peleando Los compas de atrás, eh ¿Tienes uno ahí adentro? ¿Yo? ¿De verdad? ¿Por qué no vi? Júralo Mira, ahí anda caminando, eh No escucho los pasos No, güey, estoy sorda Claro No, sí, sí Está arriba, arriba Está en el techo Está en el techo, o sea Creo que es real, eh Sí, es real Por eso está en el techo No creo que el bot se sube en el techo ¿Quién sabe? Ya los botsitos traen de todo Me sorprenden Mira Mira Tira Sí, sí, sí Métete Güey, pinche mono No, mami ¿Vistas? Cara de cola No se quería meter Pero ahí está agachado Mira No, mami Te vi, amigo Te vi No, no Empieza a insultar No, no Empieza de grosero Perdón 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 Y ahora ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde? No, yo ya estoy muerta Sí, no Sí, no Sí, no ¿Hay gente con Alex o no? No sé, bebé Hola, Alex Bienvenido ¿Cómo estás, bebé? Bebé, ¿por qué me tenías tan abandonada, Alex? Cara de cola Ay, no, güey No, no, no Me den a mí, por favor No, hombre Acá hay clientes Vámonos, Marti Hola, Junior ¿Tú eres un extra mono? No, güey Tengo a dos Ay Ay, lo maté Me falta uno Oye, Alexa Oye, por tu vida Uy, 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 uy No mames No mames No mames ¿Cómo me dieron la kill? Bebé, tenía más gente Me estaban granadeando Maté a dos Está arriba, está arriba el marica Métalo, métalo No te mueras No No está Está arriba, arriba, arriba de la casa, bebé Está arriba, la gata esa Ay, güey Qué bueno que te acuerdes de uno Claro que sí, bebé Sí, sí Qué hijo de eso Bebé, denle Me está dando a mí Está tocado, se los juro No, güey Viene otro abajo, bebés Sigue arriba, sigue arriba Sí, tienen otro abajo, eh Se está plaqueando, bebés Tienen otro atrás de ustedes Tenías uno No mames No ¿Michel? ¿Michel? Hola, Alberto ¿Cómo estás? Daniels, Patricio Gracias por su reacción Chiquitos preciosos Ni pedo Ni mollo ¿Qué le damos mañana, bachiquillos? Mañana seguimos rusheando ¿Por qué no puedo ponerles un emote? ¿Qué pedo? Vean, se buggeó esto Ay, les quería poner un emote de despedida Pero bueno, que descansen, chiquitos Buenas noches Adiós, papás Bebé Cidla El disparo de caer es una porquería Confirmo Me lo super buggearon De verdad que estás peleando Te pegas a una pared A lo que sea que te pegues Ya no puedes disparar Hola, Claudito ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches ¿Llegas cuando me voy? Ya me voy Pero qué bueno que me alcanzaste Para saludar Sí, bebé Yo también estoy muy enojada Con el disparo de cadera Con el disparo de cadera Con lo que no te puedes mutear Cuando te mueres Con lo que ya no te marcan Tu caja Eso no me gusta para nada Estaba bien chido Que te marcaran tu caja Yo de verdad Estoy súper Soy súper mala Soy súper mala Para localizar Mi caja de vuelta Hola, Víctor ¿Cómo estás, bebé? Buenas noches Así es que Eso no me gustó para nada Ojalá y lo arreglen Claudito Gracias por compartir Gracias, Mario Muchas gracias, bebé Ya me les voy Chiquitos preciosos Pero mañana los veo Recuerden Recuerden que en la página Les voy a poner la imagen Para que se inscriban Al torneo de escuadras Bebecitas Para este fin de semana Por 1680 CP Besote, mi Alexander Buenas noches Que onda mi Dani Paisana Te mando un besote Mi Dani, bebé Que tengan una hermosa noche Gracias por acompañarme Hoy, chiquitos preciosos Mario, Claudio, Zitla Mi Dani Los veo mañana en un stream Chiquitos preciosos Descansen ¡Chiquitos! ¡Chiquitos! Gracias por ver el video